Muy buenas, aquí os han antes de las aventuras, soy Onimucha y estamos en uno de los capítulos de Dragon Age Inquisition. Estamos aquí con la payasa, igual que la otra vez. Ya me he acercado y he dicho su chiste, no se puede interactuar con ella de ninguna manera. Así que ya está. Creo que sí, con el OBS está todo bien. El OBS lo he revisado, está todo bien, está todo... Vamos para acá, para la mesa de guerra. Vale, tenemos dos cocidas nuevas, ¿no? La arcana. Se han suministrado la arcana al resto de exposiciones de la grieta y ha hecho algo. Quizás es mejor limitar los esfuerzos de la bruta de ahora en adelante. Vale, teníamos otra más, ¿verdad? Que era esta. ¿Cuál era? Pues ya está hecho. La última era de la arcana, ¿no? Entonces, no la voy a enviar a ningún lado. Porque a lo mejor, si esa era la última. Vaya que no haga falta. Ah, nuestra osa es la más hermosa. Y como solamente son 24 minutos... Aquí está. Y así, si nos sale una misión nueva, la quitamos. Vamos a ver la arcana, a ver lo que nos dice, a ver lo que hace. A ver si tuviera una mejora o tuviera lo que sea. Porque no nos ha dado nada, ¿eh? Nada de nada. Hay que ver, tiene toda la decoración de guardias grises. Y no tiene la cabeza, ¿eh? No haberla encontrado en... Que me extraña, tío. Pero nada, no la hemos encontrado. A ver lo que tiene. El que? Ok. ¿Qué has aprendido? ¿Has descubierto sobre la Fade? Tengo una escrapeza que se limita de ti, y es... raro. Y los otros rift bits... Yo dije raro, ¿verdad? Answers. Lirium y la Fade, link. Pero Dwarves y Tranquil, no link. Pero... hay algo ahí. Yo estaba en un río y... Y pensé... Ah, vale. Que ha volado, vaya. Pero yo estaba moviendo. Me sentí nerviosa. ¿Sabes lo que me recordaba? Mirar una forma de cargar el... ¿No es raro? Quizás hay fumes. ¿Qué significa cuando dices, pensé, todos los pensamientos? No sé. Como si, por un momento... ¿Vasas pensamientos eran sus pensamientos? No, no. Mi pensamiento eran todos nuestros pensamientos. Como, parte. Tal vez eso es lo que la Fade se siente. O que creemos que se siente. Si creemos que se siente. Creepy. Así, Tranquil y Dwarves, a link to Lirium... Como, la Lirium tiene que fluir, pero si eres parte de él, te lleva a ti con él. Eso me hace triste. No sé por qué. Parece que... O tal vez que somos los que hacen que esto suceda. Whatever es. ¿Sabes lo que es frustrante? Answers que no son respuestas. Bajos. Keep investigando y me saber... Tengo que hacer que suceda nuevamente, pero no. Y yo tenía un sueño. Ya está, ¿no? Me ha dado algo, se supone, ¿no? Runa de Matademonios Maestro. Solamente Contademonios no me interesa. Vale, mira, gente. Podemos ir de dos maneras. Podemos ir desde aquí, ¿vale? Desde la Costa de la Tormenta. O desde el Bosque Cimera. Pero podemos ir directamente a la ruta. ¿Vale? Vamos a ir a la ruta. Directamente. No sé si llevará Barrick. No sé si llevará Barrick. Pero parece únicamente... Algo de las profundidades. No sé si... Pues te puede ayudar, ¿eh? No, no por ayudar. Sino por si... Diálogos nuevos y cosillas nuevas. Porque creo que... Es que no, es enano todo. Por eso lo digo. Pero no puede ser interesante. Pero la otra vez también fuimos con Barrick y no hizo nada. Así que... No es lo que tarda, chiquillo. Hostia, hay un bug en una de las escenas. Y no lo es... Y no es... Bueno, como de todas maneras... Nos pasó también el otro DLC. Si ocurre un bug, como guardo cada X momento. Como guardo cada X tiempo. Pues ya está. Esta al igual que el otro DLC nunca lo he hecho, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Xas? ¿Cómo... ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Eh? ¿Qué? Ah, Contempladores de las Estrellas Contempladores de las Estrellas Tengo algo en el ojo, no se lo que es, pero tengo algo No ve No ve que grupo, tío Entonces hay una escena por cada personaje que lleva Está gracioso Aunque sea una tontería Pero está gracioso A mí es que la zona de montaña, gente y de mina Y de cueva no me gusta Eso que le gusta a la gente De las minas de Moria Del Señor de los Anillos Y todo ese tipo de cosas A mí no me gustan Ah, coño ¿Qué es lo que hace un Shaper? ¿Qué es lo que hace exactamente? Nos reconocemos la vida y los tiempos de nuestra gente ¿Tienes historiadores? También estudiantes y genealógicos Los Shapers conservan el conocimiento en las memorias En el archivo en Orzumar Nos reconocemos memorias en Lirium Para asegurarse de que no se vayan Nosotros debemos ser meticulosos en todos los detalles ¿No hay otros alrededor? No hay nada que hacer aquí Pero cuenta por los muertos Los demás están más profundos En las ruedas Nosotros nos ha mejorado Desde que nos contactamos a Skyhold Los quakes colapsaron esta minas Y se romponaron una escena Y mantuvieron el Espíritu en la barra La legión de los muertos Hasn't been able to mend El Espíritu en el Espíritu Y no podemos perder Lirium Conojo la legión ¿Qué ocurrirá si perdemos más minas de Lirium? La superficie necesita Lirium Para todos los tipos de magia La Inquisición es más que la mayoría Lo entiendo Y la economía de Orzumar Se basa en el trade de Lirium Sin ella Hay caos Por encima y por debajo Orzumar Se trata con Darkspawn Todo el tiempo ¿Por qué requiere la ayuda de la Inquisición? La legión No se prepara Para este nivel de desastre Y los Grey Wardens Haven't answered No necesitan Orzumar Sin una supply de Lirium Sin una supply de Lirium Las cosas en la superficie van a ser aún más peor Vale Vámonos Vámonos La lleva a Usada No me llama en nada No ve No ve No ve No ve Ya está, ¿no? Vámonos Una lucha, ¿eh? Me gustaría tener a Barric Pero es que no lo tengo Pero es que no lo tengo ni equipado Ni nada, tío Las batallas eran mucho más rápidas Pero mucho más rápidas con cera Es que la tengo equipada, tío Barric no Pero es verdad que esto es 100% enano Pero bueno, también es verdad Que Barric Entre los enanos Es rarísimo ¿Sabes? ¡Vámonos ¡Vamos a matar a todos y ya está! ¡No me pedimos! 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 ¡Venga, venga! Tengo el micro, perdonad, pero tenéis que escuchar... Tenía el micro lleno de polvo, perdón. ¿Y eso que lo limpia? ¡No me pedimos! ¡No me pedimos! ¡No me pedimos! ¡No me pedimos la ayuda, Inquisitor! ¡Colapsar esa vela nos da tiempo! ¡Los blighters tenían la rueda de estos túneles por días! ¡Ahora tienen un bloque de la calle! ¡Los infectados! Perdona. Disculpa. ¿Cuántas ruedas profundas hay? ¿Cuántas profundas van? Te llevarán de un lado de Thedas al otro, si tienes un deseo de muerte. Las ruedas se conectaron a las ciudades de Dwarven, que eran cientos de miles aparte. Luego vino la Darkspawn. Ren y yo han estado explorando esta región, reclamando la región, pero el trabajo es lento. Marca la mapa, lucha en un ejército, marca la mapa, caer en una caja. Y así. Tengo la impresión de que ustedes se conocen por un tiempo. Sí. El centro de Shaperit ha presentado para reclamar reliques. Preguntó a mi para mantenerla de problemas. Eso fue... tres años hace. Puedes ir a cualquier momento. No cuando aún tenemos cosas para luchar. Ah, vale. La legión de los muertos tiene el apoyo de la Inquisición. Esa es la mejor noticia que he escuchado desde que los muertos comenzaron. En realidad, la única buena noticia. ¿Qué cojones? Una pedazo de estatua como esa, tío, derrumbándose, colega. ¡Mira! 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 Un saludo. Ya, bien. El ritmo en los muertos. Es cierta, más más fuerte. Qué importante. No es lo que provee una cosa. Estas desastres no son un desastre natural. Estas deliberas. Hay una... inteligencia detrás de ellos. Si algo está causando a ellos, la fuerza requerida sería increíble. ¿Qué podría hacer eso? Aquí vamos. Yo encontré un texto antiguo durante una expedición con Ren hace un año. En el tiempo, era solo curiosidad. Pero ahora... El texto describa a criaturas gigantes, llamados titanes, viviendo en la profeta. Titanes. Cuando los desastres se comienzan, creo que escuchamos ese ritmo. Creo que un titán está causando toda esta destrucción. Nunca he oído de los titanes antes. ¿Qué más puedes decirme sobre ellos? El texto que he encontrado, predató el primer plato. Suas páginas se había rotado. Y no hay que mencionar de los titanes en Orzumar. ¿Qué te dice algo? Todo lo que he escuchado fue un desastre. ¿Cómo es que tú y Ren o escuchamos un ritmo? Nuestra gente tiene una gran conexión con la Estadera. We feel it in a way topsiders cannot Shapers have great stones since And Valta's better than most She never gets lost You speak of the stone like it's more than walls The stone is eternal She was here before us and remains after we die But the stone isn't your god We don't worship her, but we do respect and honor her The stone makes us strong And we return that strength to her when we die It's difficult to express in words Mysterious songs often lure people to their deaths Or to an arch demon This rhythm isn't a song, exactly It sounds like air flowing through lungs Hmm, air that can collapse a whole mine Dangerous, then But a magic unique to the deep roads might be worth investigating In my experience, no explanation is too strange to consider For all we know That text you found was a bedtime story We can't be sure until we find the source The rhythm I sense in the quakes is emanating from somewhere far below The stone will lead us there And if it comes to a fight That'll be our job There's a lift at the side passage nearby Ready when you are No, no Mejora del campamento de la legión Pero eso es lo típico Que dice que hay mejora y después no hay nada Puedo ir Los caminos ¿Esto qué es? Ah Que chulo Que se puede hacer como mejoras Colegas Al abismo O a los caminos Que tienes la mesa Como una mesa especial Que chulo Fabricar armas Aquí en mitad Si, es como un mini feudo Colega Coge el elevador y al camino de las profundidades Vale, imagino que esta parte está hace ya Que la que hemos reventado Así que teníamos que ir para el otro lado Estoy a punto de gente De subir al nivel máximo Me falta nada Hueso de dragón Es que van a de dragón Y me van a de dragón ¿Qué cojones? Ah, infinito De grado 4 Tercio, pero de fusán ¿Esto cuánto tengo? Tela del South Ray Eso no son infinitos Eso son 100 Ya, ya, ya Pero por ejemplo Las telas Uy, voy a comprar de una en una Porque tengo poco dinero Pero lo que me interesa Es porque Las pieles Y la escama Pudo comprar Una de cada Principalmente Coño, eh Escama de dragón ¿Esto qué es? Cuero, metal y tela Membrena de dragón Creo que no tenía ninguna ¿Eh? Hostia, mira Puedes comprar Cuero No voy a comprar mucho más Tela, creo que no puedo más Y escamas Y escamas ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Fabricar, fabricar No se puede modificar Tío Ah, pues no Después, gente Vamos para teñir ¿Vale? Porque Creo que tenemos Algunos nuevos, eh Qué pena Que no te dejes teñir Vamos en cinco minutos ¿Qué más tenemos Aparte de materiales? Nada, ¿no? Puedo irme en cualquier momento, ¿no? Vale, ahora tenemos que ir bajando ¿No? Creo que me estoy centrado ¿No? Ahora estoy centrado Joder, que había una animación De carga y encima Ahora baja Pues no ve qué mierda, eh Encima no te puedes mover Dos de seis Vale Sortear la madriguera De los ingentos tenebrosos Sortear ¿Por qué sortear? Pues no lo matamos Y ya hasta, ¿no? ¿Todo ya? Vámonos ¿Qué es eso? Dice que sorteemos Ya estoy en el 27, gente Vale Hay algo aquí, ¿no? Era aquí, ¿no? Desbloquear expedición ¿Qué es eso? Jarras enanas Ah, que dime Que busca No hay nada Tontería Vale Podemos ir hasta el final Vale Lo peor Es que en el minimapa No sale Nada No sé por qué Pero no sale nada En el minimapa ¿En qué? En el minimapa Normalmente no sale como un En otro mapa No sale algo O yo lo soñé O siempre es así No, ¿no? Sí Tiene como un pequeño mapa Tiene como un pequeño mape Y ya raro, ¿verdad? Sí, pero no Aquí van como a ciegas Tiene que ir así ¿Qué cojones? Ah, vale Necesito un engranaje Coño, si está aquí el otro Emisario Ah, vale Un engranaje No puedo recoger Lo que está dentro ¿Qué cojones? No puede ser Ah, pues mira Así era La de las esquinas Qué actualidad, ¿no? Va a ser de chiripas, ¿eh? Coño, vamos a explorar esto Un poquillo, ¿no? Mover pieza del puzzle Vale No me deja ¿Por qué no me deja? Hay que hacerlo en el medio No me imagino, ¿no? A ver no veas que pesadilla espera creo que ya lo he pillado creo que voy a ponerlo en el medio, ¿no? me imagino, porque si no lo ve que es putada coño ha sido de chiripa, ¿eh? creía que era en el medio no en el de al lado ha sido de chiripa no, ¿no? no, ¿no? no, ¿no? no, ¿no? no, ¿no? no, ¿no? vamos para allá no, ¿no? 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 tenemos que hacer uno o los dos ya tengo nivel máximo, ¿no? no ve ya no me da ni experiencia la otra no podemos la otra no podemos necesito uno más nada más, ¿eh? no ve no ve que puta mierda, ¿eh? no para, tío colosionales de mierda ¡ah! 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 No vea que pesadilla Nada aquí Con esta zona no hay nada Joder primo ¿Y qué hago aquí? Creo que esta es la zona que dijeron No, ah, no, no Aquí no hay nada Joder pues No puedo hacer nada gente ¿Qué ves? Los bugueados Los bugueados tío ¿Pero qué hago? Investiga los cadáveres Vale, pero ¿cómo? Ella no me dice nada Ni que haga nada Pues no se puede hacer nada gente Investiga los cadáveres ¿Pero qué hago? Pues creo que está el bug Yo me acuerdo que leí Por ahí la wiki Que había un bug Pero me sigue saliendo El de atrás Es que no se puede hacer nada A ver si he viajando Pero no Voy a tener que cargar Igual que la otra vez Los DLC están bien bugueados Tío Nada ¿Qué cojones? ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? Y una mierda Y una mierda Si se ha bugueado Pues que se bugue 10 minutos O 15 minutos He perdido por la cara Pues nada gente No se investiga Pues que no se investigue Se queda esa misión pendiente Que no coño Que yo no voy a estar perdiendo aquí Una cosa es otra cosa Ah mira ahora He tenido que matar Matar dos más Que sabían que habían pillado Mira bien 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 Mira bien 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 No Es lo que podemos hacer Mira Que faltan dos más Creo que lo leí eh Dice algo de que baje A las cosas A lo mejor esto puede Porque ya tengo los engranajes Voy a intentarlo Cortones sacrificables A lo mejor A ver si más adelante no puedo A ver no tendría sentido ¿no? Que si tú abres todas las puertas Que después llega un punto Que no puedes abrirlas No debería No tendría mucho sentido Este ni se mueve ¿Eh? Ala Tell me about their teeth Tell me about their teeth I've heard they don't all breathe fire Que cojones Aquí un regresado Que cojones aquí un regresado Aquí contra el esqueleto La gran mayoría de los venenos No sirven Oh 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 Este es el guarda de negro tiene un mapa, podría ser importante. este trocito ay dios mío acabo de encontrar el tomo felderano aquí abajo ahora qué nivel está la peña 27 vale mira dorian ya no puede subir más tiene 4 puntos gente con 4 puntos podríamos darnos justo aquí y aquí para bonus de barrera y aquí y aquí pero es que la barrera de verdad no dura nada tío de verdad no dura nada podría ponerme el gran rayo con su mejora aquí gastaría 2 esto gastaría 3 oleada de arco eléctrico o este que a la unión de energía le gusta mucho hacerlo o este no me gusta el del muro este no me gusta y este brazo invernal veo que le gusta mucho podríamos gastarlo en esos 4 en mejorar las habilidades que ya tiene creo que voy a hacer eso poner el rayo que creo que le va a gustar y y más que las pasivas que es lo que dura la barrera la barrera dura poquísimo y regenera maná o regenera es que no lo veo útil ¿sabes? vamos a hacer eso y a las malas lo reiniciamos y ya está él está a nivel máximo no pues mira brazo invernal el máximo brazo invernal daña y hiela también al enemigo cercano no obstante solo congela los objetivos los enemigos ya están congelados o helados reciben grandes daños a ser atacados con brazos daña me gusta más que sea de área la verdad excepto para los enemigos y todas esas cosas me gusta más que sea de área aquí el gran torna el gran trueno el rayo hace más daño si hay otro enemigo cerca y si lo suficientemente cerca del punto de impacto uno le da de fuerza empujará a todos los enemigos excepto el objetivo principal paralizándolo el rayo paraliza a otro enemigo cerca de tu objetivo cuanto más enemigo afecte menor será la duración no me gusta esto de que hace más daño el relámpago cizague antes de que pase de uno a otro no lo veo que lo ha utilizado mucho al final Dorian se va a hacer de rayos es que estas dos habilidades disipar y explosión mental tendría que quitarlas esto es una tontería ¿sabes? y fuego no me gusta voy a darle alusión de energía aunque dije que no me terminaba de convencer cero de mana ¿te cuesta? ah claro pero te cuesta tiempo de recarga cada impacto la unión de energía reduce la resistencia del objetivo al tipo de magia de tu bastón durante un breve periodo de tiempo la unión de energía causa más daño pero el objetivo se selecciona al azar me gusta más quita más pero se selecciona al azar en vez de solamente a uno me gusta me gusta mucho más daño la verdad y el relámpago cizagueante es que por ejemplo aunque el objetivo se seleccione al azar si hay uno se concentra pero el relámpago cizagueante creo que no será voy a esperar un nivel más y Blackwall también nueva operación vale esto es para bajar ¿no? podemos ir a hacer uno nuevo una misión nueva que vamos a hacerla a medida que nos la den que nos la vayan dando vamos cogiéndola no entiendo por qué hay enredadera urticante ahora ahí podría azartar pero es verdad que después no hay nada después es como coño dame algo más enredadera urticante mira tenemos dos expedición puente superior en verdad me da igual mis probabilidades aseguran de que el equipo de construcción está a salvo una patrulla de nuestros mejores soldados acompañará al equipo de construcción me gusta me da igual si es por poder vale y esto recuperación de barriles pues solamente esta barriles de cerveza y abismo no hay nada todavía ¿no? no, no veo nada pues está chulo ¿eh? no sé si con los barriles te oh mira pues hay gente ¿sabes? se van mejorando estos pues está muy chulo como un de estos digamos personal aquí vale vamos este todavía no podemos ¿no? es este mapa al final completado y completado vale pero ha dicho algo de un puente ¿no? ¿es aquí? ah pues sí es aquí ¿qué cojones? ¿pero esto no es para bajar? te agradezco el consejo gracias por la warner ahí fue su hijo de Carta Vaughn que se reunió a la legión al mismo tiempo que lo hice rápido con daggers se puso 50 cerdos en el arloque antes de que el blighter no sabía cuando lo sucedió los daggers son malos Vaughn ha tomado un poco un poco le dio 3 días para morir engranaje y tienes que pero que zona más rara tío es decir yo creo que iba a ser mucho más profundo pero no tiene tantos niveles nada más tiene 6 pero creo que cada nivel es muy grande ¿qué cojones tío? hojas diagramas bastones ¿cómo estoy de 36? estoy nuevo ¿por qué es esto? tal vez hay un uso para ello rey de los nook vale menos para hacerlo de comer un nook gigante o algo así mira hay más vale ahora tenemos que ir hacia allá que piezo camino hemos hecho colega pues que chulo pues menos mal que lo he leído en la wiki que sé que ha buscado una misión es decir que ya lo sabía pero no sabía que lo iba a encontrar tan pronto vamos para allá que poco me gusta tío la cueva el granaje reunido para el cuarto portón hierro necesitamos 4 cuarto portón primo que va no podemos no sé por qué se llama también cuarto nada ¿no? vámonos no vea lo que hemos hecho aquí en un ratillo vamos a bajar no ¿qué hace aquí? ¿qué hace aquí? colega podía venir teletransportándome pero que hacen los compis ahí tío y por qué no ha saltado ahora hablan otra vez ¿no? ah mira bueno al menos esto es de piedra que cazo cadena pues nada aquí estamos no habla ni nada que bien dios venga ¿coño? corto por todo en sí, que tiene que haber bastante más perdona vale, la madriguera me he saltado tres en el trike hay 22 pero la madriguera de los engendros hacia arriba tiene una zona que no he explorado creo que tiene que ser esta este camino de aquí este camino de aquí no he explorado y me he saltado cuatro pero paso venir aquí otra vez, así que lo que voy a hacer cuando desbloqueé el teletransporte vengo andando pero en el otro sitio me he saltado cuatro engranajes interesante antes me ha dado por cierto piedra de verano togada por el velo 22 piezas hay vale esa, ah, justamente arriba hay un puente vale pero es el puente que yo he hecho si, hijo, ahí es el puente que yo he hecho coño, ¿veis esto? ¿lo veis? si, hijo, ahí es el puente, ¿verdad? ¿te harías? ¿verdad? una de la nivel 26 pero ah una espada cual que poco ¿no? los 150 y no es muy poco vamos para allá me falta uno más bueno, no pasa nada bueno ah, que hay otro dentro pues puedo hacer cuarto ya este es segundo, ¿verdad? vale ¿y esto? ah, amigo nada, ¿no? ¿qué hay para allá? todo esto por abrir el segundo portón no, yo estoy seguro que esta zona ve esto realmente es una ¿cómo se dice eso? como una especie de nada de camino alternativo esto de aquí ¿veis? mira, aquí hay otro coño, ahí hay otro habrá un montonazo vamos a seguir recto vamos a seguir recto que ya no me dan experiencia, tío no, ve ah, vale ah, vale ¿y eso qué? coño nada más nada más, ¿no? ya está pues mira por seguir recto y explorar un poquillo vamos a ir al siguiente teletransporte y ya nos teletransportamos ahí vámonos ¡gah! ya almost lost my leg to a hurlok a few years back left a nasty scar ¿cómo te salió? kicked her with the other leg seriously keep your guard up they'll use your tongue as jewelry coño aquí hay una pero imagino que es por el otro lado ¿no? es hacia arriba ¿no? a ver no veo el punto vale vámonos esta que es la quinta puerta octavo portón gracias ¿no? i heard the hero of Ferelden came down here during the blight la guarda met the warden pero no, i never had the pleasure ¿y often see gray wardens? from time to time they're a good bunch tough in a fight fearless Ya está, por unas páginas del diario, tío. Qué mierda. Octavo portón, tío. Ahí hay algo, ¿eh? Pero aquí también. Coño. Lo mismo, ¿no? Un Tyke que seguramente no podremos explorar. ¿Qué es esa zona? Jarra de nada. ¿Qué pasa? Vale, se da toda la vuelta, ¿no? Vale. Vale, se da la vuelta. Vale, esto es lo que he hecho, ¿vale? Entonces es hacia arriba. Vamos a ver si tenemos 100 teletransportadores porque por aquí no tenemos nada. Y lo perdemos todo. Está este caminito de aquí, ¿eh? Es que no sé si puedo volver, ¿eh? Se ve muy alto como para volver, ¿eh? Vale. 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 Hmm. Vale. Ya está. A lo mejor voy por el otro lado, ¿eh? ¿Te vas? No, me incorporo. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Cómo que te incorporas? Vale, este es el camino original. Así que el otro es un caminito de piedra y llego por aquí, ¿no? Ah, mira, llego por ese lateral, ¿lo veis? Y no me puedo subir de ninguna manera de ninguna de los dos. Vale, pues entonces voy por otro camino. Uy, cómo huele la de esto, ¿eh? Con aceitunas. Ni comparación. La amplitud que tenía el primer DLC han hecho algo completamente diferente. Han hecho, vaya... Vale, pues entonces... Eh, nada. Tenemos que buscar engranajes, ¿vale? Todo lo que podamos y más. Vale, entonces... Para activar el ascensor, ¿no? No, para activar unas puertas especiales. Son alternativas. Ah, mira, coño. Dios, súper escondido. ¿Pero qué hago? ¿Sigo bajando? Sí, ¿no? Sí, ¿no? La agua se ha... La agua se ha matado. Pero matao, ¿eh? No un cachillo, no, no. Se ha matado. Este DLC no me gusta nada. En el noveno. Pero, ¿qué es esto? ¿Uno especial? Ah, claro. Y entras por el otro lado. Pero si no tienes los engranajes, ¿qué hace? ¿Te matas o te vas para allá? Claro, este es el camino que yo estaba viendo antes. Ah. Este es como un especial. Pues no, vea. Con lo poco que tenía. Hay gente luchando, ¿eh? Coño. ¿Qué cojones? Creo que es que es un campamento, ¿no? Pues no hay nada. Pone a recuperar. Y esto es. Y ya está, ¿eh? No hay nada. Nada más. Vale, ahora. Como tú no te puedes tirar porque te matas. Tenemos que ir por aquí. Vale. Y aquí es cuando tú saltas. Y ya no hay vuelta atrás. He cogido el engranaje. No ha salido. He cogido el engranaje. No ha salido, ¿eh, gente? Espera, por ahí al lado había otro engranaje. Ya, pero el otro lo he cogido. Aunque no estaba en cámara. No salen. ¿Será que no tengo ninguna misión? Sí, tengo esta. ¿Cómo que cero? ¿Cuál de fa? ¿Cero de cuatro? ¿Y he cogido dos? Espera. Joder. ¿Cómo está esto, eh? ¿Hace cuánto que no guardo? 47. Tres minutos. Antes de abrir la puerta y reclamar eso, desaparecieron todos tus engranajes. Ya, pero es que al abrir la puerta desaparecieron. Vamos a ver, vamos a ver. Dos segundos, dos segundos. Vamos a darle 47. Nada son... Tres minutos. Tres minutos. ¿Cómo acabamos de guardar? Joder, ¿cómo está esto? ¿Dónde estoy? Joder. Es que no vea, ¿no? Joder, en tres minutos lo que hago. ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? Ah, pues... Ah, pues mira. Todavía no lo había cogido. Bien, 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 bien. Pues el autoguardado lo hace bien. Aquí había uno, ¿no? Había aquí uno. Espera, aquí. No, amor, amor. Para atrás, para... No, para adelante, para adelante, para adelante. En esa curvatura. Ah. Ahí, ahí no. Ahí supuestamente había uno. Vale, pues lo he cogido ya. A lo menos que ya está abierto. Es que ya está abierto. Tengo cero de cuatro, ¿vale? Debería tener... Cuando hago esto... Aquí no había uno. Sí, ahí había uno. Aquí... Voy a guardar aparte. Sí, no voy a tener que ir mal a 47. Debería darme uno. No me lo da. Increíble, tío. ¿Pero yo los tengo o no los tengo? Míralo a ver si en objeto los tiene. De cohen ganas de chamuscado. ¿Chamuscado? Es que a lo mejor no son de desgranajes que te valgan. Mira en el inventario. Lo que hago. Espera, 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 espera. Esto es increíble, tío. Esto es increíble, tío. Mira la misión de las granas de primero. Espera. Porque a las malas puedo matar a esa gente rápido. Es muy fácil. Tengo ya los engranajes en el cuarto portón. Vale, vamos a ver. Era aquí, ¿no? Ahí en el fondo tienes que ver engranajes. Esto es cada vez que yo lo coja. ¿Ve? Pone 5 de 12. Pero es que ahí va a haber engranajes durante toda la aventura. Como ahora no me empiezan a contar, no puedo abrir ninguna puerta. Guarda ahora. Guarda antes de abrir esa puerta. Cierto. Vamos a... Claro, es que coge y los colocas. Sí, claro. Ya sé que los coloco. Pero esos de abajo... No voy a recuperar los objetos de orza, ¿vale? ¿O no? No voy a recuperarlos. Voy a ver si esos de abajo... No voy a recuperarlos todavía. Voy a ver si esos de abajo me cuentan. Y a las malas cargo. Es que ya los engranajes yo sé que, amor, que es que yo sé que los engranajes te los pierdes. Pero ahora, por ejemplo, deberían darme dos. Este. Ahora después doy la vuelta. No te preocupes. No me cuentan. Pero yo creo que porque son otro tipo de engranajes. Sí, son otro... Son otro tipo de engranajes que a lo mejor no son los mismos engranajes que se necesitan para el cuarto portón. ¿Qué cojones? Porque esos son chamuscados. Y los otros engranajes se llamaban diferentes. Ensangrentados. Exactamente. Bueno, pues entonces está bien. Entonces está bien. Pero me parece muy raro, ¿eh? A ver, espera un momento. ¿Qué cojones que hago aquí? Antes de ponerla... Debería... Como has guardado... Ponte donde estaba antes de abrir la puerta. ¿Tú sabes lo que deberíamos hacer? Antes de abrir la puerta... Espera. Y coge esos engranajes. Eso es lo que yo he pensado. Antes de abrir la puerta siquiera. Claro. ¿Sabes? Antes de abrir la puerta siquiera. Antes de que te quiten los engranajes, mira a ver si estos se te suman en alguna parte. No, ahí no estaba. Sí. Pero si guardaste justo antes de la puerta. Ya, pero no... Ve, coloca los engranajes en el noveno portón. Es el noveno. ¿Sabes? ¿Has cogido el engranaje de ahí? Yo todavía no lo he puesto en la puerta, ¿vale? ¿Vale? Todavía no lo he puesto, ¿ves o no? La puerta no está cogida. ¿Lo ves? Sí, sí. No lo he colocado. A ver si me cuentan. No me cuentan. Es que son... Yo creo que son otro tipo de engranajes. Son otros. Pues ya está. Perfecto. Vamos a la I-51. ¿Qué mejor? Este. Ah, mira, no. Es por los minutos. Mira, ve. Este ya va dos minutos. Lo que pasa es que yo qué sé. El juego no cuenta más. No sé por qué. Vale, entonces este es el mejor. Este es el último. Que este ya ha explorado esta zona. O veo, ¿no? Esta zona está explorada. Y todo está explorado. Y no tengo. Tengo 0 de 4. Correcto. Ese tipo de engranajes tendrás que buscarlo de nuevo. Pero es muy raro porque he cargado la misión y siguen estando, ¿eh? Es como que no los coge. Porque he cargado la misión y siguen estando, ¿eh? Y yo cuando he guardado ya lo había recogido, ¿eh? Estos son los chas buscados. Sí. ¡Ah! Portón runico, joder. Si nos fuéramos avanzados un poquito más, tío. Somos cazurros, ¿eh? Estás empeñado en que esto está... Cuidado. Me cago en Dios, tío. Somos cazurros, tío. Tan simple como... Pues bueno, ya está. Si me acuerdo, después lo borro y si no, pues lo dejo. ¿Qué más da? Recuérdamelo, anda. Uy, qué cagada. Y ya quitamos toda la zona de carga, descarga y todo eso. Ah, amigo. Y esto es para subir hacia arriba si tú quieres. Para no caerte. Por si quieres regresar hacia arriba. Vale. Pues está todo muy bien conectado, ¿eh? Está todo muy bien conectado. Y nosotros ahí cargando, haciendo pruebas. Es diferente. ¿Qué cojones? Oleada de engendro tenebroso. Chigui 2 derrotado. 10. 10. Lo que no sé si son 10 seguidos en total, o 10 seguidos por ordenada. Ah, está bien. Lo voy a hacer música, ¿no? Cali. Tienes que derrotar lo que pone abajo para que te considere oleada. Ahora te necesitas dos burlos. ¿Dónde están esos? Urlock. Coño, el porrazo que ha metido. Coño, el porrazo que ha metido. Genlock. Esos son las boleadas. No me deja, ¿no? No. ¿Eh? Pues ha dado eso. No sé quiénes son los guerlocks. No sé quiénes son los guerlocks. Ay, coño, que están aquí. Ay, lo rebota. Qué cabrón. Vale, estos sí son. Siguiente. Siguiente. Perdona la gafa, me molesta. Ogros, dos ogros, colega. Ahí está. Coño, el porrazo que ha metido. Bueno, no te preocupes. Puedes lanzar lo que quieras porque hay suministro. Vale. Es lo que te dije. Se iba a decir yo. ¡Qué me han cogido! ¡Qué me han cogido! ¡A la mierda! ¡Casi arriba, tío! Pues nada, hasta que baje. Es que hubo una explosión que lo ha saltado hacia arriba. Genisario alto. Este será, ¿no? ¿Cómo que le ha matado un golpe? ¡No te dejes a ese líder emisario controlar la batalla! ¡Esto es nuestro combate! ¡Ah! Muerto. La creación de Xana. Ah, un bastón. A ver si Nos sale aquí ya El teletransporte De los cojones Ahora desbloqueamos La Me da un papelillo Que tengo ahí Un pelillo en el centro Un pelillo nomás Todo esto aquí no ha estado ¿O sí? ¿Sí ha estado? ¿Tan profundo llegaste? Sí Hasta que me aburrí No ve Aquí un poco más Ya está Pero si ya ha hecho la mitad Pues me aburrí I'm starting to see a trend ¿Están diciendo que es el Y algunas cosas no están. Si hubieras parecidas ocurren, la gente que vivía aquí podría encontrar un camino para los detenerlos. No veo solución en el texto, pero es prácticamente deslizante. We're lucky que cualquier palabra salió. ¿Verdad? ¿Verdad? Just lo que necesitamos. Quizás esto cambiará tu mente. Mira aquí. Es el reino de Orsak Garal. ¿El reino de Orsak Garal? ¿Ese libro pertenece a un paragon? Ahora sí se ha emocionado. De verdad que tomaría la palabra del hombre a su madre. Siempre la tradición. Hey, la tradición ha perdido una posición en Orzammar. ¿Esa libro de la reina de Orsak Garal es tan mucho? Los paragones son la mejor de nuestras personas. No le daban el título a nadie. Ni a un reino. Sabiendo que era el libro de Goral desde el principio, No ve, perdón No sabía que iba a responder tan así Ah, pues mira Bueno, mira No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué cojones? ¿Y toda esta zona? No, piedra de verano no, hijo. Otra jarra. Séptimo portón. Más. No, que no. Nada. Y aquí va a ser... ¿Se ve? Ah. Pues yo creo que aquí no podía subir. Que aquí yo creía que no podía bajar. Pues no hay nada, ¿eh? Me extraña, ¿eh? Una zona ahí como apartadilla. Y que no hubiera ni una triste tuerca de esta. Me extraña mucho, ¿eh? Voy a rodear el... El ascenso. No hay nada, ¿no? Mierda para mí. Necesito nueve. Yo creo que él tendrá que bajar en el ascenso. Iba a decir lift. Joder, madre mía. ¿Cómo? Estoy leyendo demasiado de inglés. No, ahí no hay nada. Nada, ¿no? Mierda para mí. Vale. Esto está limpio, gente. Vamos a... No sé si aquí se puede. Eh, ¿qué es eso? En el suelo. Ah, ¿se puede hablar con ella? Lo no sabía. Even the Assembly has taken an interest. I'm told King Balin wished to meet you personally, but the Deshers talked him down. The earthquakes present too great a risk. When the previous king died, Orzammar nearly fell apart. How does one become a Shaper of Memories? I was born with a keen stone sense. It caught the Shaper's attention, but my passion for history earned me the title. It was never really a choice. You seem quite excited by the idea that these titans may exist. My connection to the stone allows me to hear it, but I can only listen. Titans can sing. We call ourselves children of the stone. What does that make the titans? What's life like in Orzammar? I haven't lived in Orzammar for three years, but I receive updates. A ver, aquí va, aquí. Is there anything in particular you'd like to know? Do you miss living there? I do sometimes. Particularly the easy access to a warm bath and clean clothes. But the importance of my work outweighs the comforts of the city. A Dwarf's caste seems to dictate their entire life in Orzammar. I could bore you for hours about our society's castes and the tensions that go along with them. Simply put, citizens of Orzammar are born into a caste, and that is their lot in life. A member of the Smith caste can never join the warrior caste and vice versa. Every time it's determined. There's no way for someone to change castes. It is possible for a member of the lower caste to marry above their station. But only their children's caste will improve. A? Similarly, when Dwarves are made castless, so are their descendants. Ah? How's the political climate in Orzammar? There have been riots due to food shortages, but they will pass, I hope. I've no doubt some Dessers will try to use the situation in their own gain. But the king has a good hold over the assembly. What are the dishes? Members of the assembly, all noble born. Through the assembly, they govern Orzammar. The king presides over them. That... Of course. Thanks for the... Mike... We'll speak in... ¿Tú puedes hablar? I've been meaning to ask, Inquisitor. Skyhold, how does it... ¿Cómo que se mantiene? Ah, verdad, que esta gente se cree que está soportado. Igual que este cielo de aquí. Este nunca ha salido. No hay un mal para contarlos. La historia de la amiga de la amiga se termina de descapización. Soy un hombre eficaz. Un historico y un soldado. Eso es una amigable. ¿Qué te hace pensar que somos amigos? La pincera. Una bien. Valter tiene las escuelas de la abuela. No significa que no le daré un tiempo difícil. Quiero saber más sobre la legión de los muertos. No creía que iba a pedir perdón. Parece como son los enanos. No creía que iba a pedir perdón a ella. Y no sé a qué contestar yo tan borde. Y al final le he pidió perdón. Una que no puede ser rompida. Celebramos nuestros funerales. Antes de venir a las ruedas profundas. En cuanto a nuestras familias en Orzammar. Ya estamos muertos. Así que el nombre. Eso es bastante el compromiso. Es una vida glamourosa. Cada legionario tiene sus propias razones por participar. Desde el criminal común. Hasta el rey profundo. Con ilusiones de grandeza. Todos están aceptados. ¿Qué es tú? ¿Por qué te viniste? Tengo una responsabilidad. Gracias por tu tiempo. Qué triste, tío. Vivir el resto de tu vida aquí. Puede durar 10 minutos. Que puede durar... Vale, este es el portón. Este es un desvío. Que no lo he visto, por cierto. Y este... Y son una operación. Y la operación. Que puede durar 5 minutos. En cuanto entre el primer ejendo tenebrozo. Te coge un machotazo y te mata. O puede durar... Lo que aguantes. También, supuestamente, soy los protectores de orzamas, ¿no? Para que esto no suba arriba. No había visto esto. Es una piedra. Es una cueva o... No sé, ¿para qué lo pone ahí? ¿Qué es eso? Va, se extiende, eh. Pero se extiende, se extiende, colega. Primo. No estoy viendo nada de engranajes, eh. Nada. Tendrás que bajar en el acero. Para empezar. ¿Esto no era donde antes? No. Todo es nuevo. Tengo... ¿Eh? ¿Es ese metal? Argentita, no. Es muy bueno. ¿Uno nada más? ¿En serio? ¿Uno? Todo este camino para uno. Demasiado que uno. Piénsalo bien. Ensangrentado. Tengo ya bastante. Voy a tener que empezar a vender. Es un diario. Una misión que tiene en un diario. Vamos por la operación. Y como ya podemos teletransportarnos. Tenemos que ir a la primera zona de todas. ¿Por qué? Que hay una parte que no he explorado. Que no. Hay una parte que no he explorado. Aparte donde está la mesa. Hay una zona que no he explorado. Y me faltan cuatro engranajes. Que es la zona del principio. Es que se separan por zonas. Y me resulta muy raro que con todo lo que lo he explorado. Me falten tantísimo engranaje. Porque hasta 22 me faltan. Pero es que no he encontrado más. A ver. La operación me acuerdo que está por aquí. De todas maneras voy a ver si por aquí. Hay algún engranaje que se me haya escapado con la guerra. Que no tiene pinta. ¿Veis esa piedra de ahí grande? ¿Eso tiene pinta que es para bajarse ahí? Es como para esquivarlo. Voy a ir por esa piedra grande también. Era aquí, ¿no? Era en la esquinilla esta. Esa es para hacer un puente hasta ahí. Voy a ir para allá en esa piedra enorme. Por ahí. Que está esa estatuas. Tienes que subir la escalera. Sí, está como separado. Muy separada. Esa puerta. Qué cojones. Me falta engranaje. Pero, pero faltan, eh. Véntete por ahí y a ver si encuentras alguno. A lo mejor tienes que saltar, ¿no? Así. No me maté de casualidad, eh. Vale, y es para tú, para tú. Te rellenas. Y te lo saltas todo. Y atacas por la espalda. Vale. El cuarto me interesa bastante. Así que de todas maneras, como he dicho, vamos aquí. Y es esta parte. ¿Veis esta parte de aquí? Pues vamos a teletransportarnos. ¿Tienes todas las expediciones ya desbloqueadas? Ahora la hacemos. Pongo el punto aquí. Y hago todo el camino al revés, que es lo más rápido. Si encuentro uno o dos, pues eso que me llevo. Nube. El cuarto parece interesante. Porque el cuarto tienes que hacer una expedición. Así que voy a hacerlo. El séptimo y los demás me dan un poco más igual. Pero es que de todas maneras, mira, está todo explorado, eh. Es que tampoco hay mucho más aquí. Que esta sala no es mucho más grande. Es decir, solamente parte la parte que no he explorado. Que seguro eso dice que hay cuatro. Me parece mucho cuatro, pero bueno. Bueno, en una zona muy pequeñita te encuentras que este, eh. Pero los chamuscaos, eh. Sí, pero los chamuscaos del modo historia. Es diferente. Vale, por ahí no es. Ese es un especial. Coño. Está aquí en mi cara, primo. Vale. Seis de ocho, vale. Con los dos que me faltan puedo abrir uno más. ¿Qué cojones? ¿Pero cómo no he visto este? Me falta uno. No. Vale, ahora era. Por este camino, ¿no? No. No tienes que rodear la habitación. Ya, pero ya que estoy. ¿Qué es lo que pita todo el rato? Ah, vale. El objeto ese. ¿Estás muy lleno y no puedes coger? Sí puedo, pero no paso. Siempre es bueno los más... Por cierto, el séptimo portón son cinco. ¿Qué? Cinco el séptimo. Sí. A lo mejor más importante, eh. Vale, en esta habitación y seguir recto. Qué raro que yo me haya cortado en mitad de aquí. Qué raro que yo... Aquí en mitad no haya ido hasta el final. ¿Por qué no ha seguido para abajo? Ah, porque no hay nada. ¡Coño, que hay una puerta! ¿En serio? Además hay una jarra. La... ¿Cómo se dice? La caja volante. Vale, hay alguno que no puedo. Hay una caja volando, eh. Ya, ya lo he visto. Vale. Voy a coger champiñón para que se quite ya una vez. Pues no hay, eh. No hay, no hay, no hay. Champiñones. Joder, me extraña... Que una zona, digamos así, oculta... No tenga ni un triste... Pues no. No hay nada. No hay nada. Ya está todo cogido. Si esto ya lo he explorado alto al máximo. Qué raro, tío. Pues uno se me tiene que escapar. En algún lado uno tiene una puerta y no voy a poder abrirla. Eh, no, ya está. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que hay? El puente. El puente. ¿Otro puente? ¿Dos? Es que me da, me da igual. Se pone que le ha completado fuerza, fuerza y fuerza, pero me da... Aquí todavía no tengo ninguno. Me extraña bastante, eh. Pero es que no tengo ninguno. Será al final, no lo sé. Vale, hemos construido dos puentes. Eh... Debería perder, ¿no? 12.000 tengo, colega. ¿Tienes algo de...? Ahí aparecen los engranates y esas cosas. Pues no está mal, eh. 200... No está mal, eh. Armadura de nochu, esto te parece rara, eh. Coño. Eh, creo que he cogido uno bastante bueno. Ahora, de todas maneras, lo vuelvo a comprar, pero... Esto. Esto. ¡Hostia! Recarga todas las técnicas un 10%. Coño, claro que sí. Vale. He hecho... Dos... Tengo espacio de obra. He hecho dos puentes, pero ¿dónde? Porque tengo uno, pero ¿el otro? Este sí. Pero ¿el otro? Ah, aquí hay dos. Vale. Y estarán... Estrán aparte, ¿no? Qué coñazo. Tiene que... Que no... Que no pueda... En el momento. Bueno, se puede abrir si el séptimo... El cuarto parece muy interesante, eh. Que está ahí como apartado en un... Y las cocidas siempre que están detrás de... De las operaciones de poder y todas esas cosas... Son muy interesantes. El cuarto. Al menos te dicen después dónde está la puerta. Eso sí. Me extraña la vida, tío. ¿Dónde estará el último, tío? Porque si lo encuentro todos... Todos los que quedan podré abrirlos, pero... Me faltaría uno. Tiene dos pulsaciones. Vale, están hechos uno hacia abajo. A ver. No sabía yo que... Y están abajo. Al final llega sin vida. No usa la escalera como todo elfo normal. Ala. Otras puertas. Este igual es. Pero si no hay engranaje. Allá arriba hay algo. Sí, un engranaje. Desangrentado. No sé... Si tirar aquí... Si intentar ver lo que hay, ¿sabes? Porque esto es... Directamente, vaya... Esto es únicamente para la puerta. Hemos creado este puente nada más para la puerta. Es decir que... Tiene que ser interesante lo que tenga. Venga, vamos a intentarlo. Venga. Lo de las puertas me parece más interesante que... Que otra cosa. Pero nada más... ¿Qué cojones? Artefactos de orsaba. No sé lo que tengo... Ni idea de lo que son los artefactos de orsaba, ¿eh? Me parece que son cosas importantes. No veo lo que pasa. A lo mejor también lo que ocurre... Que creo que ocurre una vez. Dentro de una puerta hay más engranaje. Por lo tanto, necesita desbloquear esas puertas primero. Pero como no lo sé... ¡Por fin puedo los artefactos de la ciénaga! Desde el principio del juego. Había uno que lo ha abierto. Otro tobú. Había uno que lo había... ¿Esto dónde estaba? Bastante alto, tío. Joder. Es mejor... Que va, que va. ¿No puedes seguir el caminito? Sí. Es lo mejor seguir el camino. Qué coñazo. Que tengo que subir. ¿Qué? Tengo que subir la escalera. Pero es lo mejor, sí. Quéiko. No puedo abrir. Qué... Qué, qué. Qué cómo no lo sé. A ver... Yo por la nevera prioridad al cuarto. Que es el que está... Detrás del muro, ¿sabe? Ahora, si están por orden... Tendría sentido... Que primero sea el cuarto. Después, por ejemplo, sea el sexto, por ejemplo. ¿Sabes? ¿El quinto ya lo has abierto? El quinto es el que acabo de abrir. Así que el siguiente será el cuarto. Pero me falta uno, tío. No sé dónde está. Solamente uno, pero claro. Vamos a dar la vuelta, gente. Y vamos aquí. Que eso será por aquí. Tengo un suministro aquí también. No lo he visto. Hostia, esta zona... De aquí no he estado, ¿eh? Que va, aquí no hay nada, gente. Vamos. No veas qué coñazo es ahora, ¿eh? La araña ya... Las cuevas ya las he explorado. Es que está todo explorado, gente. Vale, para eso tienes que ir por aquí. Por aquí. Enredadera. Aquí estábamos, gente, ya. ¿Tú sabes que he encontrado dónde están todos los enredajes? Ya, pero es que yo no me acuerdo. Igual he cogido igual, ¿no? ¿Esa es la primera? Esta es la primera. Las madrigueras. Ocho engranajes. ¿Estas son? Rina del Tai. 22 engranajes. Todas olvidadas. 12 engranajes. ¡Ay! Un poco me mato. Coño, 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 coño. Es decir, que si necesitas algún engranaje me lo dices. Y te voy diciendo las ubicaciones. A ver, son alternativos, ¿eh? Sí que tampoco pasa nada. Esto es... Los ensangrentados, amor. Los ensangrentados son de los principales. No. No, al contrario. Estos son... Esto, si tú no ves ninguna puerta, no pasa nada. Estos solamente son para objetos y esas cosas. Lo de los suministros, en verdad, no sé para qué es. Porque no te lo han explicado. Lo pone en la dejo. No hay ninguna misión que diga encuentra todos los suministros. No pone nada. Esto es para en un lugar secreto. Pero secreto, secreto. Porque, madre mía, del amor hermoso. Todo eso... Todo esto, pues, eso, de verdad. Lo que más choca es que no haya ninguna... Ninguna tuerca, tío. Esto es lo que más me ha chocado. Ni una sola tuerca, peor primo. Eh, ahí hay algo. Ah. Pero es que no te pone nada. De objetivos... Ni nada. Será. Porque aquí no hay nada más. Ni engranaje, ni nada, tío. Has querido placa de enana y soldadito de juguete de enano. Es una gilipolle. Vale. Este es el que tenemos... Pues, gente, ya está. Vámonos. No tenemos más... No tenemos tres más y no lo encontramos. Yo paso. Vámonos. Vamos a bajar. ¿Qué hora hay, por cierto? Pues sigue. Está bien todavía. Y los perros ya han salido tarde, así que... Está perfecto. Vámonos. Hay que tirar de verdad, chiquillo. Pero si ni siquiera estamos dentro. Me apetece camperillo, la verdad. No habría que... No hay que pedir, pero me apetece camperillo. No hay que ir. Con mi también. ¡Ja! ¡Qué capulla! ¿Por las dos a las que vamos bien? Que llevamos mucho... Coño, ¿ha visto lo profundo que es? ¿Sí? No, por algo le llaman el elevador. De más nos queda uno más. Un... Uno más. Un campamento más, ¿eh? Uno. Coño. A ver, una pregunta. Lo voy a hacer cuando termine la cinemática por si es un spoiler. ¿Vale? No, no, no. No digas nada, no digas nada. No, es que no. Es una pregunta que ya ocurrió. Cuarto, cuarto, cueva olvidada. Ah, vale, mira. Entonces, los 22 que había son aparte. Es decir, ahora tenemos que encontrar más en las cuevas olvidadas. Claro, otros 22. ¿Ha muerto alguien? No, no ha muerto nadie. Vale, estamos aquí, ¿eh? Todavía nos queda, ¿eh? A lo menos el último va a poner una arena y ya está, ¿eh? Pero, ¿por qué no puedo guardar? Dos engranajes, las cuevas olvidadas. Ah, que no puede... Y es muy fácil, que en una parte de esa cueva encuentres cuatro engranajes. Vale. Juntos. Perdonad. Vale, que no encendamos una mierda. Pues muy bien. ¿Por qué no me podéis encender? Porque ha dicho que... Que simplemente para en el campo... No me deseo alarmar a nadie. Pero creo que todos hemos ido blindos. ¡Ja, ja, ja! Hemos ido pastas las ruedas profetas. ¿Cómo puedes ver? Es en la pared de negro. ¡Puedo sentirlo! ¡Fú los ojos tíos! ¡A el yuyu! ¿Tú estuviste aquí? Entonces, tú avanzaste muchísimo. ¡No, aquí no! ¿Enanos? ¿Para qué preguntan nada, colega? ¡La han matado! Pero bueno, es su misión. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡No! ¡Ja, ja! Me he caído muy bien. ¿Y esta tecnología? ¿Tienen pistolas? ¡Eh! Y yo a ver que esto se pone muy difícil y lo dejé aquí. Lo han atravesado de lado a lado, tío. ¡No! Besú era su misión en la vida, vaya, ¿sabes? Luché hasta la muerte. Te la estoy explicando. Qué pena. Qué pena. Qué pena. ¿Qué? ¿Por qué? me soñó que verlo ahí contigo y yo digo creo que se moría como no la fetalía, el lirio todo lo que necesitaba era una sola golpe Ren nunca tuvo una oportunidad el bolto estaba brillante, sus armas también podrían haber sido mezclado con lirium no me dejaré Ren como esto debemos regresar a la Stone la Stone la Stone veré esto a través de Ren, lo prometo Esto fue lo último Solo oro Eso ya lo quiero Pues he ido Acertadita justo después ¿Alguien muere? No, nadie muere ¿Se te ha muerto alguien? Te he preguntado No, no, vale Entonces a lo mejor Están tocando otras decisiones No, ya Nada me dan oro ¿Qué es eso? ¿Pero qué cojones es eso, tío? Estaría bien que viniera mi compi Solo tu novio te está ayudando El único que no te abandona es tu novio A ver, yo solo me los cargo Pero... ¿Qué es eso? ¿Esta piedra, tío? ¿Qué cojones es eso? Ya no tengo ni idea Ya no tengo ni idea yo Esto es como la pared de recuerdos en Orzammar Pero anciana Muy anciana Las palabras parecen basadas en Dwarven Pero no reconozco este dialecto ¿Puedes traducirlo? Solo fragmentos La lengua es muy diferente De lo que hablamos hoy Esta palabra sigue apareciendo Shah Brital I believe it means Revered Defenders ¿Qué necesitas protegerse All the way down here? Esatanal Esatanal Cut our tongues Entomb our bodies Watch over the titan Until it stirs So the warriors Who attacked us Must be the Shabertal And they're protecting a titan Are you alright, Volta? I can hear Ren's objections Let's keep moving If more of these memories exist They may have the answers we need Un engranaje Ah, y ahí hay otro Esta es la zona Que se puede hacer engranaje Lo que se puede hacer De una manera fácil Se puede encontrar tres Ay, coño No ve Son durísimos, tío Por eso Yo aquí ya me alté Porque estos son demasiado duros ¿Eh? ¿Tres eran? ¿Qué? ¿Cuánto eran? ¿Lo de esta zona? Hay cuatro Hay cuatro Tranquita, salió uno Ay, arriba Ahí hay otro Esto es para entrar, ¿verdad? Ahí hay otro ¿Qué cojones, tío? ¿Estamos jugueto en una cueva? ¿Yo este, no? Todo lo mirá Oro Ya está, ¿no? No vea, ¿no? Ya podría coger la antorcha Dijo mío No sale de la forma lucha Menos más Menos más Que no me subió de golpe Menos más Menos más que tengo telequinesia ¿Tienes una fuerza mental sobrenatural? ¿Tienes una fuerza mental sobrenatural? ¿Tienes el áncor? ¿El áncor? ¿Eh? ¿Tienes un áncor? ¿Tienes el áncor? Es... es la caja. Se sculpta el mundo dentro y sin ti. ¿No sería algo que pueda sculptar el mundo? Tiene que ser bastante... enorme? Es que se llama Titan. Entonces, es un formador de la caja, como tú. Esto significa que los titanes son realmente sculptores. Y nuestro mundo es su papel. Si los titanes forman la caja, ¿podrían que realmente creara? La caja debe haber existido primero. Entonces los titanes serían los primeros hijos de la caja. Eso haría gran implicación para mi gente. Más recuerdos. Más Shabretol. Deberíamos estar cerca de un titán. Tu teoría sobre la fuente de los quakes se ve más como un hecho. Pero si esto es verdad, ¿cómo podría ser de los recuerdos de Orzammar? ¿Por qué alguien erraría una parte íntegra de nuestra historia? Vamos a responder a eso después de que paramos las estrellas. El ritmo es más fuerte que nunca. Estamos cerca. Pues muy bien. La cinemática es para un bruto, ¿eh? Pero un bruto, ¿eh? Y ya no hemos saltado tres. Pero si no ha habido... Había unos cuantos por ahí sueltos, por lo que sé. Pero ¿cómo, tío? Si no he visto nada. Mira, aquí hay suministro. Ahora ya no sé si... Sí, claro. Si encontramos más, ¿habrá más puertas o cómo? Las cuevas olvidadas. Pues las cuevas olvidadas... Aquí no hay nada, tío. Que... Supuestamente tú solamente has recogido la zona de los siete engranajes. Sí. Es que hay otro... Otro despartido. A ver, pon el mapa. Vale, tú estás viniendo... Vea, aquí hay algo oculto, ¿lo ves? Mira, por esa zona, por ese camino, hay dos engranajes. Que creo que lo has encontrado. Espera. Esos dos engranajes los encontraste. Y en el camino oculto hay otros dos. Ah. Pero he visto una operación aquí. Exactamente. Por ahí tiene que estar la operación. No, no está, no está. Pero pone que había algo. Un poquito... No, la operación un poquito más para allá. No, ¿o quiere más para allá? Eh, ahí hay un... No, no. Está desaparecido, pero... No, no, porque es una operación. Que la operación no es, porque si no aparecería en el mapa, amor. Ahí tienen una operación. Tiene que haber una... Tendrás que volver, pero mira la operación. ¿Qué cojones? Pues aquí no está, eh. A ver, pon el mapa. Es este punto. Y no está. Si no aparecería esto. Entonces tendrás que volver más tarde para que te salga. Si, he explorado todo. Todo lo he explorado. Entonces significa... Mira, en la zona que encontraste los siete, uno antes. Y luego los otros dos que te quedan son la zona de la operación. Vale, como podemos tener estas... Ahí, por ahí, por esa zona está el engranaje. Si lo has cogido ya es otra cosa. En esta zona has cogido todos los engranajes. Es que no sé si seguía abriendo la de atrás. Eh, ahí hay algo que brilla. Esto no es. No, parece que brillaba algo, pero no hay nada. Mira, joder. Y me faltan los dos. Los dos de la zona nueva. Los dos de la zona nueva. Como podemos ir, ¿no? Porque podemos ir, ¿no? Podemos... Teletransportarnos aquí, ¿verdad? Sí. Como podemos teletransportarnos ahí, vamos a volver aquí a ver si se ha descubierto algo, ¿sabes? Aunque no tengo la operación, eh. Joder. Y te sale solo. Sin avisarte. 10 de poder, eh. Poco a poco no vea, eh. ¿Qué? ¿Has conseguido todos los entrenajes de las madrigueras? Voy al 4 No, me falta el primero pero voy al cuarto que es la primera se hace desde aquí Vale y voy al cuarto pero ya paso paso me refiero a que que vaya que después haya uno muy importante es por ahí eso lo voy a abrir pero parece que los recursos nada más son materiales que te dan a ti directamente que no es nada más todas estas puertas son materiales para ti porque pone recursos de lo enano lo reclama sale una animación pero que después te pone has conseguido placa has conseguido no sé qué es decir que yo creo que no es nada más porque si no había una misión de darle recursos a los compis paraña o monstruito da igual ¿Qué cojones tío? un superbo aquí por la cara tío no vea el emisario te dan ¿el tercer portón lo abriste? tercer portón sí que te dije que dentro de una dentro de un portón había otra otra más exactamente el tercero vale esto ya está por fin me falta esta que creo que lo tengo esta te pide siete puedo intentarlo pero claro es que vaya que más adelante te pide y no bueno antes de nada vamos aquí mira aquí está el último campamento el octavo portón termina una misión uy no lo sabía es sobre los diarios ah ese ya lo hemos hecho la misión de los diarios ya lo hemos hecho ¿el octavo lo has abierto? sí son solo nueve y entonces ¿para qué? ¿por qué en el siguiente aparecen más todavía? ¿para tener tú de sobra? mira ahí está ya ¿lo ves? sin haber cogido la operación te sale porque no salían en el mapa mira ah mira ahora sale por la cara tío sin tener la operación esto está bugazo perdido aquí están los dos que nos faltan que me extraña vaya que después te haga falta para avanzar en modo historia ¿sabes lo que te digo? no exactamente ya eso es otra cosa aquí tiene que haber dos más son durísimos tío imagino que nos abrirá por eso por eso no me gustó no me gustó este coño 52 creo que tiene que estar atravesando esta puerta Dios mío de mi vida que ni los voces no se abre pero hay más detrás no se abre joder como se está de buguear esto tío no 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 ni un botón ni nada ni una tuerca nada y hay más detrás sí sí y ahí por eso no están los engranajes pues está bugueado directamente no me salió la operación bueno ya está paso te he dicho es alternativo y ya me está empezando a joder armadura armadura de la acechadera de la roca de 52 tengo menos defensa pero es que me da astucia y destreza justamente lo que necesito es que es es Dios no está nada mal vámonos tenemos dos caminos ¿no? o este o este imagino que serán idénticos pero lejos pero lejos ya perdí mucho tiempo aquí ah mira ahí está el otro camino que es exactamente igual ahí hay un asesino ¿eh? ¿dónde está? vale lo siento de verdad investiga la barrera busca una zona una zona de vale pero necesitamos los sacerdotes ¿no? armas sacudetierras no vale cualquiera es tan importante que te lo ponen dos veces ¿cómo se escucha el lirio? vale ya hemos visto el mapa este vamos para acá que bonito es bonito el lirio coño ¿tú sabes que me recuerda a este mapa? a al límite sombrío de skyrim tiene muy este es un sacerdote ¿no? ¿y esa y esa y esa envenena y hacen cosas varias envenena y hacen cosas varias ¿lo haces tú? sí aquí tienen un arma aquí he visto otro o he visto otra cosa a lo menos el camino de verdad y el otro un alternativo pero bueno tienes que coger la tengo que coger la arma de todas maneras y después vení aquí me cago en Dios no me deja hay que tengo que levantarlo ¿no? ah o es arriba no arriba no es no es arriba cacería cacería están escondidos a mala leche tío 12 más hay aquí si nos interesan pues me tenía que hubieran más nueve puertas coño tío los caminos me cago en Dios ¿qué cojones es esto? aquí es donde están los otros engranajes esto te va a comunicar con la puerta que no se abre vale que si podrás abrirla entonces aquí tiene que haber otro engranaje por aquí cerca ahí tienes el otro y la puerta no está y ahí hay otro ya tenemos los 12 y aquí tú no puedes pasar ¿eh? ah claro ya está hemos conseguido una zona todos y ahora vamos por el otro camino joder no entra no entra nada vale vale entonces esto lo que hace es dar la vuelta digamos ¿no? que es por ahí por lo que se sube exacto entonces tengo que ir por la zona que antes tenía la barrera ¿cómo corre pa' cena Ana? ¿qué? la mi compi una becha hay ahí ¿eh? ¡ah! que esté malo ¿sí? ¿sí? voy a irme por aquí arriba por ahí hay operación que está en ese nivel no lo he visto que raro que bloqueen esto será la operación, cariño será la operación, ¿verdad? ¿dónde? el puente ¿hechicero? no ah, sí, hechicero, sí es raro que algunos no sé si son hechiceros o no que no me jodas que se ha caído pero el saqueo está ahí pues menos más, ¿eh? que si se ha matado a Paco pero el saqueo estaba ahí por ahí tiene que haber otra operación prehabilitarlo Está ahí dentro Excavación Vale, gente Ha habido un pequeño corte, ¿vale? Justamente cuando estábamos luchando Hay un caminito para acá en el mapa Que no hemos visto Pero está cortado ¿O no? Ah, no Pues no está cortado Pero yo creo que este es el camino original, ¿eh? Porque si os fijáis, mira Baja mucho más Ah, mira, ya están las piedras Entonces hay que luchar con este tipo antes Si os fijáis, mira Ya estamos en el último mapa Y ha habido un corte justo, justo Porque ha autoguardado ¿Os acordáis que hemos hecho una expedición o algo de eso aquí? Justamente estábamos luchando contra este tipo Este Y se ha bugueado y se ha roto Uy, ha petardé otra vez, ¿eh? No está en el camino principal No Porque hay con el cara, Alma Ah, pues sí Entonces era el principal Pero entonces el otro que va mucho más para abajo Este No, no, es aquí, ¿eh? Depi... Eh... Ah, coño Vale Y tú a medida que vayas bajando, ¿no? ¿No? Sí Ah, pero que puedes subir también ¿Qué cojones? Creo que no puedes subir, ¿eh? No No tiene pinta, ¿verdad? El otro camino ¡Eh! Eh... Podría ser de que podría subir Claro Necesitabas cuatro aquí Lo veo no Eh... Coño, ya que estoy Bueno Solo... A lo menos lo he cagado, ¿sabes? Pero, coño Aquí tienes otro Ah, aquí tengo otro Es que la va a ir recuperando De todas maneras Es que a lo mejor Sin querer Has atajado Esta hace la quinta, ¿no? La cuarta La cuarta Es que quiero ya que estoy Explorando el mapa entero, ¿sabes? Quizás Creo que hay otro No, eso es normal Y aquí hay otro Son dos O tres O cuatro Esos son normales Este sí No ve Son durísimos, tío Es que Estos tipos de enemigos Tan, 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 tan duro Que no te sueltan objetos Ah, mira, pues Son frustrantes Sí Yo por eso lo abandoné Es que no, yo digo Es que no me aporta nada Vale, es hacia abajo El camino original, ¿eh? Sí Como tenemos cinco Yo creo que hemos hecho lo correcto Como tenemos cinco Estos serán Alternativos Unos enemigos Tan duros ¿Sabes? Que no te aportan nada ¿Me dejas pasar, por favor? ¿Te imaginas que es por aquí? No creo Porque el otro está aquí para irte, ¿vale? Al manantial El manantial El último, gente Estoy hasta nervioso ¿Qué cuerpos? Aquí Lo del ritual Ah Esto será como una zona alternativa Coño Coño Estos son odiosos, tío A mí los dolor y los desrevejados Son los que no Porque Te van a Camdanchú Y te torean Y ahora A buscar Porque tú no te hagas mucho en matarlo, ¿eh? Vestidura de los puros Armadura ligera Único Armadura ligera ¿Eso es decir que para Sera? No, para Dorian Solo mago Tengo una Mejor que la mía Ah, claro La técnica cuesta un 10% menos Siempre ¿Sabes? Es nivel 26 ¿Cómo es? O es feísima Pero fea, ¿eh? Pero probabilidad de un 10% de lanzar capa De verlo impactar Pero nada más Voluntad 45 Una cantidad de salud Salud máxima No me falta para Es que no lo sé Prefiero la mía Que cuesta menos, tía Es que cuesta menos Todas las técnicas Es una locura Coño Vestidura de los puros Te han dado el diagrama Ah Pues mira Por si Claro Te da voluntad y tal Menos defensa Pero pega más Vamos a ponérnoslo Y yermo del cazo de dragones Voluntad y curación Sera tiene 37 No Ella tiene Tiene 37 Es el mejor Que el que tiene ella Destreza O bonus de curación Prefiero menos destreza Pero más defensa Y que tiene Blackboard 46 ¿Qué dice? Entonces esta Menos bonus a curación Pero más defensa Y voluntad Tiene menos fuerza física Y fuerza Pero coño Bonus a curación Esta mejor Joder Me están dando de todo Eso sí ¿Tú sabes lo que no me está gustando? Que no hay materiales nuevos Ay A lo mejor También te vas a quedar sin ellos Que no hay materiales nuevos Para los colores No para las cosas Sino para los colores Para Hijo de su puta madre Joder Pues todavía me faltan Me faltan Son 12 Y tengo aquí 5 Tío ¿Dónde están? Si está todo explorado Espero que con las 4 Tengamos Por cierto Hay una mejora Que hace que te cure más Pero yo no la tengo Eso es no decir Que me va súper atrás Las mejoras de Parece uno normal Y este Uno de Normal Ahí me dejáis ¿Eso es para subir arriba? No Eso es para dar la vuelta ¿Verdad? Vale Dar la vuelta Eso es para ir para allá Vale Esto es para la alternativa Uy Pues necesito uno más Una operación Bueno La cojo ¿No? Abrete el camino Entre los no sé qué Uy Pues me hace falta 5 De verdad Parece Pues sí Espero que haya uno por ahí Si no la he cagado A ver Se supone que tiene que estar hecho Para que tú Puedas La has echado todo el rato Recuperando Exacto Tiene que haber uno por ahí Para alguno de los que está matando a esta gente Es el que tiene que dar al alma ¿Qué te falta? Es decir Uno de esos Es el que tiene que dar al alma Este Coño ¿Te das cuenta que cada vez que quita abajo una Cajaría a otro para recuperarla? No puedo guardar Espero después Más tranquilo Poder explorarla El mapa Adiós Vale Aquí hay No está mal Coño Hijo de puta Tío Y ahora El otro caminito ¿No? A ver si sale una cinemática O algo Sigue abalta Lo desconocido ¿Qué nos podemos encontrar? No hay punto de guardado Me extraña Sí Por ahí no había una Operación Aquí arriba Agua Ah Hemos bajado tanto Que hemos llegado al 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 mar Suministros Puede ser Esto sea una cara Y ahora acabamos de enterarnos Un puente ¿A dónde? Ah No El puente Sepultado Vale Esto ya está Explorado Ah mira El último campamento Claro Coño Ya decía yo No me apetece enfrentar A toda esta peña Está increíblemente guapo Esta zona Desde que ha llegado El lirio Me está gustando Y es que a ti te gusta Lo del límite sombrío Es decir El límite sombrío Del de A ti te fascina A mí no me gusta nada A ti te fascina Y esto como se parece Tanto al límite Y aparte Tenemos la habilidad De nivel 3 Está súper bien Vaya Para ver Un porrazo al boss Pues yo creo que Si que se pueden abrir Las puertas Coño Acechadora de la roca Media Defensa Velocidad de movimiento 75 Nah Es una mierda Es decir Que las tuercas Únicamente es para tenerlas ¿No? A no ser que ahora Te pidas algo ¿Qué cojones? Como el descanso final Voy a hacerlo Todas las expediciones Ok Only the pure May pass All others Will be punished Assuming the Chapristall Are the pure We're the others Who aren't allowed To pass Could the earthquakes Be the punishment O Alright O Yo ¿Qué ¿Qué hace a los guerrilleros puros? ¿Los usan armadura cerrada? Para protegerse de las impuridades? Los titanos, los Shabratol Esto podría ser más de lo que esperábamos Para todo el conocimiento de Shaperit No sé tan poco Esto se llama como una última noticia Tenemos que estar cerca de la fuente Para mí es todo nuevo, ¿eh? Murciélagos Ya tenemos campamento directamente Pequeño lugar de acampada Vale, vamos a... Nada más queda uno, parece No vea, ¿eh? Aquí hemos hecho tres operaciones de golpe, ¿eh? Tres, ¿eh? Coño, ¿tres de qué? Una mierda Cacería Treinta y seis minutos No... Ahora hay que esperar Patrulla Y lo mismo Pues no puedo hacerlo el mismo ¡Qué mierda! Excavación Siempre me gusta Kulen Siempre para la fuerza física, ¿sabes? Lo demás yo veo que aquí Leliana Aquí... Casi todo es crear puentes Es crear cosillas ¿Qué más da, ¿sabes? Ah, para Leliana Me ha dejado callao La cacería O... La patrulla Vamos a hacer la patrulla antes, venga Y después la cacería Y aquí no hay nada más Materiales Uy, va a decir Tenemos espacio de zoro Hay una mierda Empecé más o menos con cero, ¿eh? De dinero, ¿eh? Mira el dinero que tengo Es que... ¡Empecé con cero! Armaduras reforzadas, tío No están nada mal, ¿eh? ¿Qué es esto? No, pero este es creado Este es creado No, en algún no Este es especial Dios Y lo anillo esto, tío Esto después lo que vende todo, tío Y ya está Ah, esto son las placas Que nos han dado antes 69.000 ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? 69.000 ¿Qué es esto? Ah, las copas Las copas Qué gracia ¿Qué? Mira para atrás Requerimiento Eso ¿En serio quiere hacer La historia de Ferelden? Mira Venga, vamos a hacer uno Ya está, ¿eh? Y eso No, ¿qué dice? Divide 20 nevarritas ¿Qué dice? Vamos para un poquito de poder ¿Qué dice? Bueno Vamos a ver todo lo que ha cambiado abajo Tenemos una aquí Que hará un puente aquí Otra aquí y otra aquí Esta está muy cerca En verdad yo creo que esta va a venir mejor que esta Porque es que a lo mejor es llegar al nuevo mapa y luchar ¿Sabes? De todas maneras dudo que perdamos la llave Ya que estamos también abrimos las puertas Si son una más nueve El resto de 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 tuerca será en plan Para que tú no seas tan, digamos Para que tú vayas sobrado, digamos Porque si no, para que quieres más tuercas Ni idea Te digo ni idea Imagino que mis compis ya habrán subido al 27 27, tío Nunca he estado tan alto, eh 27 A ver qué es lo que han creado Si llegué a tener la exquisición al 20 Pero... No tanto nivel, eh A ver qué es lo que han hecho Si, ya... Un puentito Fuentito, ¿a dónde? Enfrente y te lo coges, eh ¿A dónde? Te he preguntado No dónde Ah, yo qué sé Con la antorcha y con todo, eh Joder, qué chulo Qué chulo Por no escuchar el A No, ve Y cómo se escucha el lirio, eh Nada, pa' dos, pa' dos Coño, pone un cofre en condiciones Pone un cofre ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto? ¿Bastón? Bastón de Martín Pescador Un bastón especial Que cualquiera diría que eso parece una... 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 Una caña de pesca, eh Almadura pesada 308, creo que es poco, eh Es una caña de pesca, seguramente Para el meme Es una caña de pesca Y tiene súper poco ataque Ganaba 20% de concentración No está mal 20% de concentración Y la canción no vea, eh Cómo es Ah, que igual que la que yo tengo Qué bien ¿Cuánto tiene Black Wall? ¿Qué dice? Mucho peor ¿Y escudo? 37 Es que... ¿Qué dices? Silenciador Y arco nada, eh Hay que ver, eh Y armadura Que me encontró una grande ¡Uh! Muy... A ver... ¿Cómo es? Ah, como la de la gente Pues no es fea, eh Tampoco... Las técnicas cuestan siempre un 10% menos Esta tengo... Hostia, es mejor, eh Lo que pasa es que no le puede equipar nada Ni brazales, ni nada Tiene mucha constitución Muchísima Ahora que lo miro Creo que si no me equivoco Te han dado el diagrama Pero ahora que lo miro No es para nada mala, eh No Esta es 10, eh Es decir, pero decir No te da fuerza, eso es verdad Nada de fuerza Vale, vamos al otro El otro era... Estos dos es mejor aquí Y vamos por este caminito Y es como están pegados Y si nos enfrentamos al boss Que imagino que será un boss Vemos como termina todo Pues abrimos las puertas y ya está Es que claro Aquí ponía que esto tardaba unas 6 horas Pero claro Con una versión normal Con una fuerza normal Yo es que reviento a los enemigos Hostia, yo... Eh, es por ahí arriba ¿Lo ves? Sí es Pero como subo ahí No, pero es que a lo mejor No te empiezas No te empiezas No te pasas arriba Exactamente Mira, ahí está un puente Mira, ahí está un puente Era Inquisición ¿Dónde? Ahí Ahora esto es interesante No veas No veas No veas ¿Qué hace estas cutreces, tío? A ver, demasiado rápido que funcionan, eh Me gusta eso, de modificar el mapa con la Inquisición El otro no veas El otro había un árbol Y directamente tú te hacías una casa en el árbol Y la casa era enorme Y tú no te podías tirar Porque era tan alto que te morías Tienes que utilizar ascensores Está muy guapo Lo de los hackons, tío Lo de los hackons está muy guapo Vale, arco largo Pero es una mierda Estos son cofres normales Ah, mira aquí 37 y 53 No está mal, tío Los cascos no están mal Son mucho mejores que los cascos que yo me puedo hacer, eh Hijo de puta Este aquí ya está hecho, ¿verdad? Eh, aquí hay una nueva ¿Es una nueva? Sí, se ha abierto una nueva Se ha abierto una nueva yutita Hijo de puta ¿Dónde? Vamos, vamos ¿No puedes seguir? No ¿Por ahí no puedes seguir? ¿Por ahí atrás? Yo creo que es por el caminito que hemos visto antes Raro, eh Que no ves, ¿cómo no puedes? No, arriba no Espera, coño Por ahí, te estaba diciendo Que siguieras por ahí Ah, mira ahí está la cueva esa de antes ¡No! Podía haber llegado Podía haber llegado Por el otro lado había otra, ¿no? ¿Dónde estaba la otra? No, por ahí no era Era zartando, ¿no? Imagino que zartando va al otro lado Pero no ves que complejo, tío De todas maneras, por ahí atrás no había algo Por ahí, por ahí, por ahí Tiene pinta de ser arriba, eh, no abajo Estoy dando la vuelta ¿Aquí es donde se bugueó? Y estábamos aquí dentro ¿Te acuerdas, no? Sí, que ahora puedes pasar Bueno, eso de que ahora puedes pasar Ah, pues sí, ahora puedes pasar Vale, entonces no será saltando, como yo decía Yo creo que es más bien eso Ahí están las crónicas Y otra jarras Y una de esto para subir Y creo que ahí es por donde ya encontrarás tú la expedición, ¿verdad? ¿Esto qué es esa piedra? Argentita ¿Qué haría esto sin... Porque tú no hubieras hecho esto Tú hubieras subido y hubieras saltado ¿Verdad? Recolección de mineral Ah, que son... Esto es para recolectar Lo otro es para caza Para que te dé cuero Lo otro es para matar a los enemigos Seguramente para que te dé telas ¡Ah! Y ahora esto es para que te dé mineral Y cada equis tiempo Te van dando objetos Entiendo o no? Sí, como el de materiales del acceso y todas estas cosas Que tú matabas a esta gente cuando estabas aburrido Seguro ¡Coño, en su puta madre! Esto es como los fragmentos, ¿eh? No... Y me faltan unos así Cuatro todavía Cuatro, ¿eh? Claro, estos dos estábamos ahí Y estos son... Estos son misiones especiales Claro, estos son misiones especiales para eso Qué raro Antes ponía que tú podías coger eso, pero no Por aquí nos hemos tirado, ¿eh? No, no, no Por aquí nos hemos tirado No, no hay nada más Esto es para verlo y ya está El otro es para... Y tú ya consigues los materiales que te hagan falta Minerales Y seguramente te dan los más raros del juego ¿Sabes lo que te digo? No Eh... Cuero y telas Sí Bueno, ya que estamos Tengo dos puntos para mi, gente Mira Había pensado dos cosas O darme la barrera de veneno Con la nube tóxica Y el veneno Nube tóxica tiene un tipo de carga más corto Y ahora envenena también los enemigos de la zona Con zonal o este No O puedo Ponerme Porque cabe, lo utilizo menos de todas maneras Por ejemplo, por los pinchos Porque los pinchos es lo malo que lo tengo mejorado Pero es que también Como tengo mando No tengo hueco Ponerme esto Golpe mortal Arremete violentamente Con una habilidad ferroileta Y vuelves a hacerlo contra un enemigo herido Un ataque físico Sera Tiene cuatro primos Cuatro Seguramente voy a mejorar en las pociones Esto es una tontería por bodenoqueo Porque Me parece un poco tonto, la verdad Golpe de sombra Le hace un ataque sorpresa sobre enemigo Si ataca a su enemigo Si ataca a su enemigo que no tenía como objetivo Recupera vigor Ojo 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 Golpe de sombra que hace más daño Si está sin sigilo Y no ha recibido daño decentemente Ahora puedo utilizar golpe de sombra contra enemigo a distancia Ojo 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 Cuatro Voy a ponerle Esto Este No, el de a distancia no ¿Qué será? Estoy a distancia Eso Es que esto de directamente Sí, pero tiene que estar adelante Es que tú cuentas de que será esa distancia Venga, esta mejor No te sirve de nada Es verdad, es verdad, esta mejor Sombras largas ¿Vale? Eso seguro Ya no sé si darme este y este Para que siempre haga crítico, ¿sabes? O ya que tengo dos, mejora sus pociones Lo que tú veas Que hace esto No está mal Aunque siempre le pongo este, ¿eh? Frasco relámpago Porque la IA es muy tonta Y no sabe muy bien cómo hacerlo Me parece una tontería mejorar los frascos Porque la IA no sabe muy bien cómo hacerlo Y siempre le pongo el que ataque rápido Voy a ponerle esto Esto me parece una tontería Porque si lo mejor lo utiliza más Voy a poner esto y esto Ya está cera lista Nivel 27 Dorian ya está listo también Le he dado trueno así impoderoso Este rayo nunca lo he visto utilizarlo, tío Nunca lo he visto Pero es verdad que, claro El pobrecillo tiene tantos hechizos Que la verdad que no se Míralo en el LLT y en el LLT A ver si lo tiene Tácticas No, ahí, en el LLT Sí, tiene rayos Ahí Eso da igual, eso no creo que No lo tienes Pero eso da igual, ¿eh? No lo tiene Pero aunque no lo tenga No lo tiene equipado Eso no tiene, bebé Eso pago el control y yo, ¿eh? De todas maneras me gusta más rayos Y ahora Blackguard Tiene otros cuatro Y no tengo ni idea De qué ponerla, tío ¿Tú sabes lo que es mi idea? ¿Tú sabes lo que es mi idea? Le puedo poner esta pasiva Sí Junto con esta pasiva Sí Porque es que no tengo ni idea Puedo A ver esto Ah, hostia La embestida de toro está bien Mira, puedo poner esta dos pasivas Una y dos La embestida de toro Sé que Mejorar el grito, ¿no? Sé que lo hace Y mejorar el grito Pues sí Voy a ponerle esas cosas Esto Y esto Porque sí Son pasivas de daño Pero, ¿qué más da, no? Y este Terminando tu embestida Tu siguiente técnica No cuesta vigor Muy bueno, ¿eh? Oh Hostia Esto también es muy bueno Es más rápido De toro a control Este me gusta A ver Eh Puedes retar todo el enemigo que quieras Sin tiempo de recarga Pero claro, te cuesta Ah, no No te cuesta recarga Hostia No, no, no Retarlos Que esté todo el rato Todo el rato Provocando lo que le dé la gana Hostia, esto está muy cheto, ¿eh? Gritos de guerra Le suenan todo el campo de batalla Atrapando a demás enemigos Provocándolo durante más tiempo Coño, no está nada mal, ¿eh? Pues ya está Excepto yo que no sé qué ponerme Ya estamos rotos Vamos a la parte final Esto está nervioso, ¿eh? Nunca ha estado tan Están Están aquí Y encima más para abajo Coño No sé directamente si será un boss O otra zona ¿Qué cojones, tío? Hostia Hostia Tiene pinta de que aquí termina, ¿eh? Pues si es aquí Si es eso es que los engranajes Que no hemos estado alentando muchísimo la cabeza Es que los engranajes hay demás ¿Qué es esta zona, tío? Parece que hay un oasis con cielo, tío Pero parece que hay que estar cielo, tío No 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 Un corazón, ¿no? Un corazón Te equivoco, aquí hay uno ¿Si? Si ¿Porque estamos dentro? ¿Porque estamos dentro? ¿Porque estamos dentro? Lo No 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 voy a caer mientras el Corifius es aún un peligro ¿Y ahora qué? Ah, que tengo que seguir bajando Espero poder volver aquí después Bueno, sí, no tiene sentido Dios Dios Pero mira, mira el mapa, tío No me dan nada Ah, vale Mira, 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 mira Mira, 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 mira Son casas, ¿no? Tienes metralletas, tío Sí, como que va a morir un caliente No, no puedo pasar Son casas, ¿eh? Casas Esto, ¿ahora qué? Bajar La escalera Coño Me parece que lo estoy viendo mejor Yo mejor que tú Que no veo, tío Me tiene un poco aturdido este sitio Joder, bueno No te quiero No te voy a decir lo que es el otro DLC El otro DLC sí te va a aturdir No te voy a perder Ya está en mi Dorian. Mira, ya estoy viendo al asesino este. Coño, tío. Está tocando ya las pelotas esta gente, eh. No, ve. O no, no me la ha dado, eh. Ay, que ha estallado solo. Ah, pues ya está. Es de los que tenías que derrotar a los enemigos sí o sí. Más que ha tenido. Te da 200 de oro cada enemigo, eh. Como no te da experiencia, cada enemigo te da 200 de oro, primo. Puede haber ido por atrás o por aquí, ¿no? Por atrás tenía la pinza. Sí, saltando. Bueno, perfecto. ¿Cuántas habéis todos en la mierda? Estoy nervioso, eh. ¿Qué cojones, tío? ¿Este no? Sí, claro. Como lo arcano, ¿no? Pues menos más que antes... Yo no sabía que nivel 20 era el máximo. Menos más que debo que las otras opciones. La de arcano, la de la otra... Lyriam, el titán se va a comprar en Lyriam. El titán se va a comprar en Lyriam. Dios mío. La saga de Titán es Lirio. ¿Esto podría perjudicar a Orzama? Lo pongo así como... Sí. Toda nación en la superficie compra Lyriam. La toda la economía de Orzama es basada en el negocio. Esto es más grande que cualquier nación. Y de pronto recto. ¿Tenemos que detenerlo? Recto. Recto. Yo creo que es mejor que los pinchos. Porque tampoco... ¿Cuánto me cuesta los pinchos? Nada, ¿no? Ah, pero hace daño. También es verdad. Tiempo de recarga y coste cero vigor. Es que me cuesta cero vigor. También es verdad, ¿eh? Si me pongo un arma... Sí, si me pongo un arma más con vigor. Bueno. Patea al final. Joder, pues me molesta la gafa. Me aprieta. Y me la voy apretando. Muy bien, molesta. Qué pedazo de corazón, colega. ¿La ha echado a ella solo? ¿Nos ha atrapado? ¿Contra qué tenemos que luchar, colega? Un golem. ¿Qué es lo que has visto? Un golem con lirio. Un guardián, algo así, ¿no? ¿Cómo sabías que era un golem? ¿Lo has visto, no? No, porque ha tirado piedra y ha empezado esto. Lo único que se me ocurre es un golem. Yo no lo he visto. Pero lo único que se me ocurre... Un golem. Y le ha salvado a ella. El guardián. No sé si hace la ulti ahora o esperar, ¿sabes? A pegarle. Porque su vida no baja. ¿Qué cojones? No, creo que no es por la... Ah, espera, espera. Así sí la afecta, así le quito vida. Ah, que antes hay que romperle los tentáculos. Pues no vea, tío, qué mal. No ve lo que quita, ¿eh? ¿Dónde está el guardián? Azote de piedra. Jefe. Agrupación de lirio. Ese es el jefe. Será que hay que darle a la agrupación de lirio, ¿no? Claro. ¿Yo le darías a la agrupación de lirio? Bueno, hay varias agrupaciones de lirio. Es que a mí me mata en cuanto vea una mierda de esta, tío. Tenemos que atacar donde no estén los tentáculos. Es que los ulti nivel 3 son muy fuertes, tío. Los ulti nivel 3... ¿Qué dice? ¡No! Me han dado cosas, ¿eh? Me han dado un montonazo de cosas, ¿eh? ¿Qué cojones? Es verdad, dice que está sincronizada con... ¿Tiene poderes? ¿Qué cojones? ¿Te ha metido en ella? Lo venado no puede hacer. Además, lo pregunta Athena. Se ve como si te haces por un raro de lirio durante la batalla. Sí. Me debería haber deshidratado, pero... Me siento bien. Bien, incluso. Dije que la canción era demasiado fuerte. Te haces. Es que las ulti nivel 3 son letales, tío. Es un caos. Debería haber tenido como el dragón varias fases, por ejemplo. Me tienes preocupado. Esa. ¿Qué tal? ¿Te haces? ¿Te haces algún tipo de spell? ¿Vale? Es no debería ser posible. No sería un spell. Es era un accidente. Toda estará bien. Todo estaría bien. Y겠습니다. ¿Puedo recibir ayuda? ¿Te puede estar enfermiada? ¿O... Me siento mejor de lo que nunca había. El mejor. Bien. No, 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 no. An echo, a guardian, but you silenced it. Is this what happened at the Taig where you found Paragon Garal's book? Aye, but I do not know what disturbed the Titan then. The song may tell me, in time. You said you were a child of the stone, not a child of the Titans. I am not certain what I am, but the Titan recognized me, like a parent hearing its child's voice. The Titan changed you, Volta. You need to be cautious. I am different, but I am still a shaper. Isana, it's our word for Lyrium. And we told that it is a gift from the stone. But there's so much more to it than we ever imagined. I was sent to the Deep Roads to recover lost history. This is only the beginning. ¿Cómo que te quedas aquí? I am staying here. The Sharper Tull killed Lieutenant Wren. And they're still down here. Aren't you afraid? No. I am pure. I can defend myself. Mmm. The Titan is only the beginning. What else could there be? The Deep Roads are filled with wonders. Answers to questions we haven't thought to ask. If you stay here, where will you live? What will you eat? I have my stone sense. And now, so much more. I'll be safe. Mmm. ¿Te voy a decir no buena idea? O la Inquisición se necesita, a ver lo que nos dice. Nos va a decir que nos manda la mierda, pero bueno. No me ha gustado lo que se ha convertido. Se ha convertido en una especie de semi-dios raro. Dorian plan, vete ya por ahí. No me ha gustado. El Shaperito de Orzammar, Quiere saber lo que te ha pasado. Díganles la verdad. No lo sabes. Vamos. ¿Qué paranoia de sitio, tío? Sí. ¿Tú sabías algo de esto? Nada. Y eso está en el fondo del camino de las profundidades. ¿Qué cojones, tío? Yo me quedé cuando mataron a Ren. A ver, si hay paracooling y esas cosas, yo imagino que podré abrir resto de puertas. Espero. Si no, se joda. Yo no pienso enfrentar algo otra vez. Si no, se joda. Si no, se joda. Párate, Salroca. También he hecho la puesta. De que no volverías. El deceso. Habrá con Valta. ¿Quién es Valta? Ah, vale. Ya está. ¿Qué puerta nos faltaba? Las dos aquí, ¿no? Qué fuerte, tía. Era una muy cerquilla, ¿verdad? Estaba aquí. No. Estaba ahí. Hay que ver, ¿eh? Entonces había más engranajes de sobra. Entonces, ¿para qué lo hacen? O hacen más puertas, colega, para que tú tengas que conseguir todos los engranajes, ¿no? ¿Pero tú ya puedes completar los tons? Sí. Con todo lo que he conseguido, claro. Debería. No lo sé. No lo sé. Este es el séptimo. Este es el que más te pide. Sí, porque ves que te pide... Coloca los engranajes sexto. No te pone un contador. Enemigos. Coño, 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 coño. Jarrón enano. ¡Qué mierda! Placa enana. Sí, siempre me da placa enana. En plan, estuviera bien una misión que te pusiera algo así de... Necesitamos que recupere nuestros objetos perdidos y que estos objetos como que se llevaran a la base y cada vez la base estuvieran como, por ejemplo, más lujosa, ¿no? Y que hubieran, por ejemplo, ahí muy bien, por ejemplo. Pero no directamente que te diera materiales. Yo que sé, para eso no me es un cofre y ya está. Hostia, nunca he tenido tanto dinero, ¿eh? Ni en mi día de farmeo, ¿eh? 71.000, primo. Esto te da para comprar una buena armadura... De golpe, ¿eh? Coño, el dinero que te dan aquí. Pero, claro, imagino que una vez que vences al guardián ya todo se frena, ¿sabe? Ya todo... Por aquí arriba. Ya te salen menos enemigos y tanto. Porque, claro, lo que tienes que hacer es no luchar contra el guardián y quedarte farmeando ahí. Porque, tío, cada enemigo 200. Es que... ¿Qué es eso? Y caza ahí un engendro. ¿Por aquí? No, por ahí no hay nada. Niño, te quería la mierda. Ha implosionado. Vale, creo que esto era en el camino de fuego al principio, ¿verdad? Y con esto hemos terminado todas las misiones del segundo DLC. Un DLC muy corto, ¿eh? Y que cuesta lo mismo que... que el de los... De las garras de Hakon yo fuera puesto más profundo, ¿eh? La verdad. A ver, la historia ha estado muy guapa, ¿eh? Muy entretenida. Pero... Y los enemigos muy duros. Pero eran sacos de vida. No era nada más. Yo qué sé. Únicamente eran sacos de vida. Ya está. Sin ningún tipo de chicha más. ¿Sabes? Era con... Eso es lo que lo hace que te lo agarres. De manera artificial. Pero alguien, por ejemplo, como yo que tenía tantísimas estadísticas que ya estoy en el nivel máximo que no se puede aumentar más que... que los personales no pueden aumentar más... Vale. Te cagas. Coño, levántate. Coño, ya. ¿Le rebota? Tiene un escudo de frente y le rebota. No puedo hacerle nada. Vale, uno menos. Pero ¿quién le está pegando? ¿Dónde han cerrado esta peña? Increíble, tío. Entonces tú la novena puerta la abriste, ¿no? He hecho lo del diario también. Está todo hecho eso. Es como no es necesario pero luego lo va a hacer. Gente, hemos terminado. ¿Vale? Todo limpito. No hemos conseguido todas las tuercas ni hacen falta porque ya hemos visto que hemos abierto todas las puertas. Yo fuera he puesto unas cuantas puertas más, la verdad. Unas cuantas más no fuera he estado mal. ¿Vale? Y vamos a mirar porque creo que no se ha desbloqueado ninguna... ninguna de estos más, ¿eh? Sí, se terminó el cune. Es que ahí tiene que salir de esto. Arco reforzado con rig de influencia y tatuilla y esto es como infinito, ¿eh? ¿Esto cuál es? Ah, vale. Cuero. Estos son materiales. Material 1, material 2 y material 3. Aunque no... No, es otra cosa. Pero esto es otra cosa, ¿eh? Porque esto que es... Es otra cosa, ¿eh? Además no te cuesta tiempo. Puede que parezca algo desascabellado pero es posible que un equipo conjunto de equitación y de la región los muertos sea capaz de determinar la fuente de este grito con un riesgo mínimo. Venga. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah. No hay ni un raso del túnel que lleva al manantial. Los intentos de cavar en esta cara a la roca solo han resultado de herramientas rot y poco una mella en la propia piedra con un cierto nerviosismo y el ingeniero nos recomienda dejar la cosa como está. Que se ha sellado el manantial. Se ha sellado. Y no ha habido más ritos. Estos son expediciones. ¿Qué estas son? Cacería. Minerales. Y... Que se ha sellado. Lo ha sellado. Si vamos... Imagino que estará... Ya no está. No, es que... Ya no está. Bueno, vamos a ver. Ahí lo tiene. Está sellado. Chulo. Bueno, vamos a ver que tenemos lo nuevo. No lo han dado cocción nueva. El azote de... Vale, este no es nuevo. Romperroca. No, no está mal. La canción de Isana. Ese ya la tenías. El pescador. El silenciador. 400. No está mal. Y el azote de... Pues peor si, ¿eh? Al matar el objetivo explota. Ya es un 150 pero tienes que darle tú el último golpe. Es como... Ah, que igual de diseño. Solamente que otro color. No me ha gustado eso de que no tengamos... Constitución de 53. Hostia, pues este es el suyo. Constitución de defensa física y defensa mal. Que encima 53. Y este te da voluntad. ¿No había un juicio? ¿O lo hiciste? Lo hice, creo. Ah. Todo soberbio, ¿eh? Cinturones soberbios como si eso fuera... ¿Vos te cargas el DLC un día? Mete carga el DLC en cuatro horitas. Lo que yo digo, la mayoría de la gente pone seis, esas cosas, pues... Mira, algo tarde pero me lo termino en un día. Ya al siguiente, que día fiesta, podemos hacer perfectamente el juego base. Y tenemos todo el fin de tranquilo. Pues para hacer... Entonces tú tres pases te lo vas a pasar. También un día. En el grupo te lo vas a pasar súper rápido. Es complicado. Si tú te lo pudiste pasar... Es un DLC sencillo. Vamos a hablar con todo el mundo. Si ya en el siguiente capítulo hablamos... No veas qué lujo tiene ya esto, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué podemos crear. ¿DLC hecho? En el almacema... El que no iba a completar el dragón... El que no iba a completar y el nivel máximo. Perdona. Es romperroca, silenciador, el azote, los dos escudos, la armadura... La armadura está de Naltur también. Te dijiste que era única. Ah, es verdad. Warme no tiene nombre, tía. Y creo... ¿Esta de qué era? Pesada, claro. Es que era pesada. A ver cómo era. A ver si... Barri no, era guerrero y enano. Enano. Es para el inquisidor. Sí. No hay nadie guerrero y enano. Sería como para un inquisidor. Sí. Es especialísima. Pues entonces, sí. Yermo del cazador de dragones, el vitar... Los demás, el gorro taimado que he creado me da cosilla. Y esto me voy a hinchar. Creo que he puesto una normal, pero bueno. Mira, dos. A ver. Aquí cestuna que he puesto de recarga. Todo lo demás debería ser morada. Segunda oportunidad que es cuando muere. Ah. Joder, no vea que he roto, eh. Es que no ve lo que tengo, primo. Vamos a ver lo que podemos hacer. Sí, podemos hacer cosillas nuevas. 81 horas llevo en el juego. 81 horas. Nunca, 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 nunca. Vale, esta es nueva. Qué guapa, ¿no? El honor de Jacob, ¿no? Perdón. Esta no es 292. Esta es peor, pero a lo mejor tiene daño 20 de metal, pone, eh. Entonces, ¿por qué tiene menos daño de 292 a 248? Ataque 15 de metal. A lo mejor que tiene más estadística. Sí. Es muy raro. El cuarzo de velo está guapísimo a la arma con el cuarzo de velo, eh. Esta está muy chula. Sí. Es como de hielo, pero tiene muy poco ataque. Es muy mierda. Mira, en comparación con los garrotes, tía. Ve, el valor de Jacob. Todo lo de Jacob es como de hielo, duro. Delirio. Jacob. Es como un bastón. Y el bastón lo utiliza también de misericordia de Jacob. Esta es más fea, porque la base me parece más normal, pero esta es brutal, eh. La hoja de acechadores de la roca, eh. Está increíble, eh. Lo mismo. De esta de Jacob no tiene nada. Y la runa. Hostia, pues no hay nada del otro mundo, eh. ¿Qué? El perro ya no vea, ¿no? Coagula de los puros. Esta nueva, 46. Acechadores de la roca. Ya puedo crear armadura a nivel 40 y pico. Ah, mira. Puedo crear las cosas estas de los puros. Estos son de los normales. La cota de acechadores. Qué feos son, tío. La armadura y todo, tío. Te vuelve como uno muerto, ¿ves? No me gusta, pero bueno. Y la armadura está súper vasta. Pues no es tan buena, eh. La armadura, por ejemplo, de la legión de los no muertos. O esta. La refinada. Son mejores, eh. Que la del DLC, eh. Me parece un poco... Mie. Ah, por cierto. Te voy a enseñar la del primer... La del cazadragones. La del primer inquisidor. Esa es como se llama en la guerra y victoria. O sea, esta. Está increíble, tío. Qué pena. En la guerra y victoria es de los guardias grises. Qué pena. Que tú no puedas crearla. No entiendo cómo no te lo dan. Está increíble. Es verdad que tiene el pechote. Muy... Sabe lo que te digo. Pero cuando tú lo cambias de metal se cambia todo. Toda la base se cambia. Por cierto, hablando de metales. Hablando de metales. Que no lo había pensado. Coño. La armadura que tiene, Doria. Que no se la voy a poner, pero... El brai guardia de activo. Parece que lleva plutonio encima. O uranio. Hostia, pues esta está bien. La del hueso de dragón, ¿eh? Este brillito raro, ¿eh? Pero a mí lo que no me ha gustado de verdad... Solas. A ver, Solas, que... Que... No, Solas, no. Doria. Esta, ¿no? ¿Qué telas tenemos? No ve. Algo de una varita. La serpiente... Ah, vale. Hostia, hostia, hostia. Digo, Nubi, qué guapa. No es fea la serpiente... La de esto, blanca, ¿eh? La de Seda es muy bonita, tío. Esta es la que tú tienes, la membrana de dragón, ¿no? Está muy bien. ¡Gente! ¿No hemos cargado el DLC? Todo de golpe. Ha estado un poquito nervioso. La verdad que hemos estado ahí. Hemos hecho unas cuantas pausas. Tanto para ir al baño. Ah, mira, ya no está. Hay veces que sí, a veces que no. A mí lo que me ha hecho gracia es que te haya hecho un mini spoiler y justo cuando ocurre... Eh... Creo que no teníamos nada más. Vamos, de todas maneras, a coger la última que nos faltaba de Leliana. O creo que incluso no lo tendrá ni lista. Que es la de la osa. ¿Sabes? Porque creo que hemos terminado, gente. No veo que haya ninguna... Está nueva, no me jodas. Ah, no, está la de Leliana. Que osa más hermosa. Influencia, que no te sigue en gana. Recursos, recursos, recursos. Reparar. Está todo. Completado. Ahora miraré en el otro lado. A lo menos ha salido algo nuevo, pero está todo completado, gente. Todo son recursos. Y aquí... La nube es por aquí, ¿no? No. Completado todo, gente. La primera vez que he hecho algo así. Todo, todo. 360 de poderes. Hemos gastado bastante. Teníamos 400 y pico. Por lo menos hemos gastado 100, ¿eh? Gente, lo dejamos por aquí, ¿vale? Ha estado muy chulo. Ha estado muy bien. No esperaba yo cargarme el DLC de una tirada. Para mí que cueste lo mismo que el de Hakon. No me gusta. O fuera hecho más expediciones. Que tú tuvieras que atacar más. ¿A ver con tu compañero? No, no, no. En el siguiente, en el siguiente. Antes de la batalla final, vamos a hablar con todo el mundo. Y después la batalla final, ¿vale? ¿Listos? Lo dejamos por aquí. Vamos a hablar con todo. No os preocupéis. Y yo creo que ya... Hemos comprado todo. Vamos a comprar en el siguiente capítulo la bestia al tío ese caro. Vamos a ir a Barro J y le vamos a comprar a la bestia con el dinero que tenemos. Así que ya está, gente. Lo dejamos por aquí. Ha estado muy chulo. No os preocupéis que ya deleis las palabras finales en el capítulo final. Que todavía nos queda. Todavía nos queda la historia base y después de la historia base el DLC. que es el tercer DLC que es la parte final, ¿vale? No sé por qué pero lo de Dragon Age siempre la verdad que es un poquito caca por no decir las cosas como son es un poquito caca. El verdadero final siempre lo ponen en DLCs. Ya sea en el 1 con Morrigan en el 2 con Corifius la parte final siempre lo ponen aparte. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Ha estado muy chulo. No sé por qué el muro tiene plantas. Imagino que es de ese árbol pero el muro tiene plantas pero bueno. ¿Por qué ha crecido? No, no. Atravesando el muro lo digo. Plantas vivas. Vale. Tiene bastante glitch visual este juego, ¿eh? Se le notan todavía los años pero está muy bien, ¿eh? Para mí lo... lo... se ve muy bien y se mantiene muy bien. Lo dejamos por aquí. No olvides dejar vuestra marca como guerreros dándole a me gusta y a suscribirse. Recuerda que siempre la descripción del vídeo está en el ASEPAD y el Discord y nos vemos en la siguiente aventura. Adiós. O O O O O Gracias por ver el video.